Hoy, como bien decía, de Carla Bakery, con una invitada que se ha hecho muy viral en las redes. Mucha gente ha hablado con ella, mucha gente ha buscado su historia. Y mientras más la entrevistan, más interesante y más triste y más complicada se torna esa historia. Así que hoy recibimos en el mañanero a Caricruz. Bienvenida. Gracias, mi amor. Gracias, mi vida. Un placer tenerte aquí. Oye, desayuna, que te mandaron esto de verdad. Voy a tomar cafecito. Puedes desayunar sin problema. ¿No comes nada en la mañana? Sí, yo. Primero mi cafecito. Primero tu cafecito. Cari, ¿de qué parte de Cuba eres? Santa Amalia la Víbora, hija de Pinareño, de San Luis Pinar del Río, la tierra de Tabago. Ok. Así mismo es. Y esta Cari que es hoy, este físico que vemos, que empezaste porque te confundían con Daddy Yankee, la gente te decía que te parecías a Daddy Yankee. ¿Lo hiciste a conciencia? ¿Tú querías parecerte a Daddy Yankee? No. Bueno, sí me gusta Daddy Yankee muchísimo, que es un muchacho que tiene una carrera espectacular, tú sabes, totalmente limpia, me encanta Daddy Yankee. Pero no soy de quererme hacer algo por parecerme. Lo que pasó fue, bueno, que cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, yo decido empezar a grabar mi música y todo, a agarrar clases con Jackie Arredondo, la nieta de Bernabé. Jackie, si estás por ahí. Jackie, sí, sí. Un saludo, un besito mi amor, gracias, porque fue una maestra espectacular. Ya yo en Cuba recibía clases de canto, aparte de ser bailarina de Tropicana, mi mamá es pianista de afición, aparte de ser del Campo Guajira. Ok. A mucha honra, de Pinar del Río. Y entonces, cuando yo llegó aquí, bueno, primero trabajé en de todo. Aquí yo trabajé en de todo, yo lo mismo limpié el piso, que raspe paredes, que tú seas como el cubano aquí, con el cuchillo en la boca. O sea, a lo que venga, porque tenía a mis hijos en Cuba, quería ganarme mi asilo político. ¿Cuántos hijos? Dos niños. Ok. Yo siempre quise tener hijos. De hecho, mis hijos de mi mejor amigo, gay como yo, modelo de la mesón. Me decías que siempre fuiste gay. Siempre. Lo que en Cuba recuerda que los gays en el año, que yo, tú sabes, yo tengo 53 años, ok. Yo 44, yo pego 45. Eres una belleza. Bueno, y entonces, en aquella época, tú sabes que lo mismo le daban candela a los gays. Porque delante de mí, yo me acuerdo que nosotros teníamos un ensayo, que nos íbamos a México, que de hecho ahí se fue en Yucamarco, y no nos fuimos nosotros. Presencié, como le dieron candela, ok, a dos homosexuales, pareja, que estaban en los bancos, al lado donde están los leones, tú sabes Prado, y al frente estaba el árabe, no sé si te acuerdas de eso. Sí, me acuerdo. Ok, bueno, ahí presencié como se le dio candela, porque tuvieron un problema y estaban los boinas rojas, y vinimos todo el mundo corriendo y nos lo dejaron acercar. Esa gente, o lo brillante, lo que le echaron, no sé. Pero dijeron, le dieron candela, eran gays, se dieron candela, eran gays. Allá los ponían a trabajar, tú sabes que los llevaban presos y todo eso. O sea, Cari era una mujer lesbiana, como todas las lesbianas propicadas, oculta. Pero enclosetada. No, oculta. Enclosetada. Oculta. Mi mamá me aceptó siempre, ella siempre supo. De hecho, mi primera novia yo tenía nueve años. ¿Verdad? ¿Verdad, Cari? Sí. Te enamoraste desde muy niña de otra chica. Sí, sí, sí. Yo me gustaba ser el papá. Sí, siempre fuiste. Siempre fui, siempre fui. Mi hermano era más débil, a pesar que no es que hay. Y si lo hubiera sido, bienvenido, porque no es ningún problema. Mi mamá es una madre, patriota de esas, que va contigo hasta el final. Y ella sabía. ¿Qué te acepta? Me acepta, me acepta, me acepta. Desde que me agarró una negrita lenia, dijo, no, olvídate de esto. ¿Verdad? Tu primera novia fue... Sí, de vecino y cosita. Y mi mamá dice, ¿dónde está Cachita? Porque me dicen Cachita por la caridad del cobre. Y porque me bautizaron en la iglesia de la caridad. Y bueno, también tengo ocho santos, chango con ocho, ocho con mi mamá. Y entonces, ¿dónde está Cachita? Cachita estaba en la cama jugando las casitas con la nena. Me sacó con un punto de palo de escoba. ¿Verdad? Y me dio una tunda. O sea, que desde siete... Pero era inocencia, ¿ves? Me siento noviecita. Sí, sí. Yo soy el papá. Y mi hermano decía, yo soy el papá. Y yo, ¿cuál papá ni papá? El papá soy yo. O sea, que tenía esa... Siempre desde pequeñita. Sí, sí, sí. O sea, te identificaste como gay. Sí, sí, sí. Y si yo tenía una maestra de educación física ya con tres o catorce años, que yo... Me quedaba inocente. Esa es la clase. ¿Qué te gustaba? Esa es la clase que más me gustaba. Y era treinta y pico. Y yo estaba en los catorce. Y yo decía, Dios mío. No puedo con tanto. Pero es así. Lo que es. Lo llevas en la pena. Olvídate. Sí, que dice que se aprende. Que dice que se aprende. Que es asumido de la crianza. No, no, no. Se le hace. Eso lo lleva a uno. Y no es que veas al hombre bonito. Yo lo veo a los hombres bonitos. Claro, tú puedes ver a un hombre bonito. Ok, perfecto. Y si tuve relación también, porque mi papá era bien riguroso, con hombres... Te obligó. Te obligamos. No, no, mi papá... No, 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 no. Yo tuve que casarme con el papá de Randy. El papá de Randy no. Son dos padres diferentes, porque el papá de Randy, gay amigo mío. Tú sabes. Nosotros nos fuimos a una fiesta, ya. Las fiestas aquellas populares de Cuba. Y nada, esa noche pasó lo que pasó. Me dijo, ay no. Sáquenme el mal gusto de hacer gay. Yo le dije, niño, ni tú ni muerto. Dale para allá. Y terminaron. Y me embaracé y me dijo, no, no, te lo vas a sacar, porque esto es una fiesta de las famosas de Cuba. No sé si te acuerdas. ¿Lo puedo decir? La fiesta del Perchero en Cuba. La pierda del Perchero. Ahí fuimos todos. Pero tremenda tú, ¿no? Tremenda. No, no, no. ¿Siempre? Siempre, siempre. Yo fui espabilada. No, yo no puedo decir que yo era una, tú sabes, una niñida. Mis padres fueron muy rigurosos y de la parte de mi papá. No sale, no esto y lo otro. Y yo lo vigilaba, ponía una almohada tipo cuerpo, lo acomodaba y me iba por la ventana. Sí. Y le decía a mi mamá, no vengo. Sí, sí, me iba. Me iba. ¿Te ibas con novia? Me iba. Por eso me fui para Alemania y cometí el error. Sí, no me iba. Con mi novia, con Carlos, que era mi mejor amigo de Tropicana, modelo de la Maison B, espectacular, precioso. Que lo amo, lo quiero muchísimo y mi hijo también, no tengo ningún problema con eso. Ni mis hijos, mis dos hijos. Uno es militar, fue policía de Miami Day y hoy pertenece al equipo grande del SWACI. De hecho, hoy tuvo una llamada a las cuatro de la mañana y tuvo que salir corriendo. Y me salieron muy correctos porque también me han, te he tenido mucho bullying, Otavola, mucho bullying por que si es macho, que si es hembra, que si es macho, que si es camacho, que si es gay, los hijos son gay también. Ah, sí. Eso no se pega, eso no es la mala rabia. La gente tiene un mal concepto de eso, ¿me entiendes? Y yo lo dije cuando se fue a virar el video, que se fue a virar de la madre, de, pues no me gusta decir más palabras, de tener una madre así, ¿ok? Y entonces yo dije, wow, pero hay tantas madres que son, quizás, nosotros somos anormales. Yo creo, ¿por qué dicen eso? No sé. ¿Por qué? No sé, porque eso es lo que comentan, ¿no? Tenemos problemas, que tenemos que ir para ir a la iglesia. Yo creo que han cambiado mucho las épocas. Yo creo que han cambiado mucho los tiempos y siempre te vas a encontrar gente, tú sabes, de mente cerrada, siempre te vas a encontrar gente, pero no te enfoques en eso. Pero no, yo no me fajo con ellos. A mí me tiran piedras, yo les tiro flores. Cari, yo nunca me he sentido discriminado, yo nunca he permitido que nadie me discrimine, yo no he permitido nada más. Ni me peleo con nadie. Nunca he permitido que alguien me haga sentir menos. Eso yo no sé lo que significa eso. Claro que no, claro que no. Yo de verdad nunca lo he admitido. Ni en Cuba, ni aquí. Cuando yo le decía destino, yo me fajaba con la policía. Es porque a mí nadie me venía, me podía venir a tratar de, no, porque tú, maricón. No, no, espérate un momento. Había que fajarse ahí. No, no, espérate un momento. Tú me puedes tratar a mí de esa manera. No, que yo, que te mato. No, pues mata. Va a matar y mata. Dispara, dispara. Nunca, pero nunca he permitido, nunca he permitido que mi sexualidad sea utilizada para hacerme sentir mal, despreciarme, menospreciarme, maltratarme. Y tú en tu historia, en la que escuché tu secuestro, de alguna manera yo siento que tú te sentías avergonzada en el fondo de ser gay o sentías que de alguna manera a nivel de autoestima te, quizás te merecías o diste pie a eso. No, quizás a mí me hubiera gustado con placer a mi padre porque era una muchacha espectacular bella y él veía a su princesa. Bueno, hasta que nació mi hermana era la única hija hembra, hija de Guajiro, Guajiro que quieren ver a su hija con su pelo largo y su cuerpo, exorante, ¿me entiendes? Y para él fue una decepción, la criollita. Eras como la criollita. Exacto, y para él era una decepción eso, ¿me entiendes? De que mi hija hembra, ¿no? De hecho cuando se enteró estuvo como tres meses o cuatro sin hablarme y mi mamá dijo pues mira, está mal. Es mi hija igual. Es mi hija y la voy a apoyar y ella va a ser lo que quiere ser. Y de hecho, después que nacieron mis hijos ya cuando llegaron a este país, bueno cuando yo logré llegar a este país, amistades de mi mamá la llamaron y le dijeron, ay cari yo me mudé con una mujer que duré muchos años, como casi ocho o nueve años, Madeline Bajes, si está por ahí, un saludito, muy buena persona, ella manejó mucho mi carrera para yo grabar con José Lugo en Puerto Rico y le dijeron, ¿cómo ella se va a mudar? Cachita, como me dicen cachita, ¿cómo se va a mudar con Madeline? Tú no te das cuenta que eso se ve mal, que esos niños que llegaron con nueve y con catorce años lo van a mermar aquí. Mi hijo más chiquito que es militar, ok, en el 2000 cuando ellos llegaron, el que es militar que siempre fue desde niño un soldado, él escuchó a mi mamá, estaba llorando en la cocina porque Marisol lo había llamado y le había dicho, oye gallega, ¿por qué lo dicen la gallega? Porque mi mamá es española y con francés y por parte de papá vienen los mulatos. Y entonces le dijo, cachita está mal, ella no tiene que mudarse con nadie, debería manejar esto como siempre lo manejó en Cuba. Secretamente. El hijo salió del cuarto con el otro y le dijo, abuela, no te sientas mal porque te pones triste. Mi mamá es la mejor mamá del mundo y mi mamá nadie la desprecia y mi mamá con quien se muda y lo que haga con su vida la vamos a amar porque no sabemos ni cómo pagarle todo lo que hace por nosotros aquí en Estados Unidos. Mi mamá aquí se ganó un asilo político con Ricardo Bonfil porque para Cuba no podía regresar por todas las cosas que hablaremos y yo creo que mi mamá ha pasado mucho trabajo y le han pasado muchas cosas en ese regimental asqueroso, ok, para que nadie aquí venga a decirle qué hacer o no hacer. Eso es un viejo, tiene que conocerlo, eso es un viejo, eso es un joven viejo. Y a mi mamá se le salieron las lágrimas, yo lloré muchísimo, los abracé a los dos y yo dije, Dios mío, salí del cuarto y ya me tocó la puerta y me dije, mira lo que acaban de decir. Tú te miras hoy y ves algo de la cari, de esa cari que me cuentas, de esa cari que vivía en Cuba, de esa cari de tropicana, de esa cari que escondía su sexualidad para la cosa pública. Eso es traumatizante, eso es triste. No poder querer hacer por eso la canción Libertad en muchos aspectos, muy aparte que Cuba necesita la libertad que necesita y se la merece ya de una vez, que estoy bien molesta con esa gente que salieron a darle la manito a Díaz Canel y todo eso. Sinceramente, Dios mío, como venden la dignidad por tres libras de arroz, de verdad, eso es un bochorno, eso es una pena, eso es una falta de respeto, porque mira la garganta como la tengo. Señores, yo me metí tantos días cantando la canción Libertad, no sé si me viste, que se subieron como 30 mil o 40 mil seguidores para arriba y hizo un live espectacular para que después yo ve a ese pueblo besándole la mano a Díaz Canel. No, yo no puedo con tanto. Pero es que eso no depende. Qué asco, qué asco, qué asco. No, pero cari, eso no depende, eso no es cierto, eso que vemos es un teatro, una mascarada que forman justamente para que la gente como tú se desanime y no quiera seguir llamando a la gente a ser libre. Sí, no, yo sigo, yo voy a seguir hasta el final, qué linda esta taza, espectacular, estás bello. Gracias, mi vida. Y entonces, nada. ¿Ves a esa cari cuando te ves hoy en el espejo o ves a la cari que siempre has querido ser? Veo, yo así me siento bien como estoy porque soy yo, ¿ves? En Cuba era un disfraz. Me veía linda, mas no me quiere el público así. De hecho, cuando yo empecé con 20 mil, 10 mil, como te dije, seguidores que subieron rápido, yo con el pelo largo, se quedó parado, como en 20, subió a 20 y pico. Cuando yo empiezo, que yo, Lugo se muere, guardo mi música y digo, no, si tú ahora me estás apoyando musicalmente, ni que Dios no quiera pasar algo, yo soy de las que me apego mucho, soy muy apegada a todo. ¿Eres apasionada? No, no, de hecho, mi almohada de 53 años de que nací la tengo en mi casa, duerme conmigo. Sí, claro. Mi almohadita, ella está conmigo para arriba, esa no la digo. Psiquiátrico, psiquiátrico contigo, y conmigo también, Cari. Yo soy, yo soy esa persona. Pero guardar en una almohada 53 años. Bueno, imagínate que yo te voy a retratar y te la voy a mandar. Está cocida y todo, porque me la hizo mi madrina, que me quería mucho, ella no tuvo hijo, y yo siento que, no sé, la almohadita, muchachos, no la quiero, me la toquen. A mí me pasa con algo. Hay novias mías que me la han querido robar porque está rica, viejita. ¿Qué pasa con la ropa vieja? Con los plovers viejos y eso. Hay cosas que yo tengo de mucho tiempo. Y mis amistades y eso me lo quieren botar y no. No, no, si yo en el garaje tengo una cantidad de cajas. Hasta cuando dice, no, 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 ¿quién me toque eso? ¿Verdad? Eres acumuladora. Mi mamá le dice a mi pareja. No te metas en eso. Le dice a mi pareja, no te metas en eso, porque te vas a buscar el tremendo problema, porque me zafó una pila de cajas, muchachos, cuando yo llegué aquí. Y yo dije, ¿qué tú dices? No, no me toque eso. Pero eres madre, fuiste bailarina, figurante, estuviste con New York Amarco. Bueno, con New York Amarco estuve en la escuela de variedad. Yo estaba en la escuela de variedad, yo la conozco a New York. ¿Pero te la comiste? No. No, porque dicen que New York es una locura. No, se me pasó. No, no, no. New York te guía el culo. No, también no era la New York de hoy, es la otra cosita. Sí, chiquitica, flaguita. Era muy chiquitica, era la que hacía el... ¿Tú no tienes conecto con ella? No, no. No somos amigos. Ella no, nunca, tú sabes, yo estaba en la escuela de variedad y ya era una bailarina, un poco más... Ya estaba bailando y yo estaba en la escuela de variedad con Santiago Alfonso, con Meriquetti. Estábamos en toda esa preparación cuando aquello... Y sí la admirábamos porque tremenda bailarina, pero nunca he tenido esa... ¿Nunca le disparaste ni nada? No, 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 hubieron muchas. Tuve muchas novias con Juan Boni. ¿Ahí en Tropicana? Sí, muchas, claro. Tenía una específica que me gustaba, pero teníamos muchas tomas. Muchachos, ¿a quién no le gusta la que yo? ¿Quién? Muchas, muchas de ellas. Pero dime un nombre. Linda. ¿Una gente que está aquí? ¿Una gente que está aquí? Sí, pero no, porque la va a matar. Pero está casada con un hombre y todo. Sí, la que más me gusta. ¿La pelirroja? La no, rubia, la que más me gusta. ¿Una que saltaba también te gustaba? No, ¿cuál? ¿Que vive aquí? ¿Cuál la...? ¿Niurka era la del salto? No, Niuurka fue una de ellas. ¿Cuál tú dices? ¿Las hijas de Meriquetti? No, está muy dulcita. No, 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 no. ¿Vidalina no saltaba? No, ni Reglamora tampoco, la de Marianao. No, esa no. Pero bueno, sí tuve muchas. Tuve una específica que, bueno, de hoy, tú sabes, de mil años. Tú sabes los grandes amores, ¿no? Las grandes historias. De hecho... ¿Y eras matador callado? Sí. Tú ibas a Tropicana ahí, después que bailabas. ¡Toma! Claro, siempre, siempre. Siempre que tirabas, te lo tirabas. Siempre, porque la mujer es lo más bello, igual que el hombre. A mí, mis farándulas eran como tú y yo, así, nosotros éramos un piquete. Y éramos y farándulas, amándolo siempre. Y mi mamá decía, ay, Dios mío. Mi papá le dice, el gallo, porque yo español con negra. Cuando el gallo se entere. Digo, pues mira, porque voy a traer a Diana para acá. Cuando el gallo se entere, aquí le decían a tu papá. A mi papá. Es que yo tenía una novia que yo quería traer a alguien a mi casa. Ya él, aunque fuera amiga mía, era novia. Y decía, ponte para esto, que esto está desacatado. Con ella no se puede. Se ha ido por la ventana. Esta muchacha es peligrosa. No es peligrosa. Mi hermano es muy tranquilo. Yo pensé que mi hermano iba a ser gay. Mi hermano es de flores. Es muy tranquilo. Es muy pausado. Buen estudiante. Malísimo en la escuela. ¿Tú? Sí. Mala en la escuela. Sí, sí, sí. Doscientas mil faltas por ortografía. ¿Te fugabas? No, no, no quería. No quería en la escuela ni nada de eso. La pañoleta de helado, buscando problemas. Mi mamá metía en la escuela. No, 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 no. Le decían que me metiera por una escuela diferenciada. Y mi mamá le dijo, ¿por qué tú no metes a la tuya? Pero mira, tu mamá te protegió. Porque también en esa época era muy común que consideraran una desviación, una cosa. Y para la escuela de talleres y para... No, no, para... Para la escuela de conducta. Para recoger dinero en toda la... Yo me parezco el de la película Escuela de Conducta. Dice mi mamá cuando ve la película, que ese es el yo. Me ponían a recoger el de PlayStation, la película. A recoger el dinero que recogen para las fiestecitas de la escuela. Y yo dije que no iba a recoger. Y la maestra Beba, nunca se me olvida. Me hizo así. Me fui por la escalera y casi me mató. La maestra Beba ha tenido que no, no. Pero tu historia es... Sí, sí, sí. Necesitamos 25 días seguidos todos los días. Y seguimos con Kari Cruz. Y seguimos con Kari Cruz. No, pero la boté. Le boté todas las cosas. ¿Por qué escribió el libro? No, yo le boté todas las cosas. Lo que recogí y las pesetas. Yo se las boté todas. Pero le dije que yo no tenía que estar recogiendo. Yo era muy reverde. A ver, Kari. Entonces, mira. No, no voy a recoger. A ver. Cantante. Modelo de Tropicana. Modelo aquí con barón de parré cuando llegué. Modelo también aquí de foto. Oficial. Oficial de seguridad. Escorta. Security Protection. Dios mío. Guardaespaldas. Investigador privado. Investigador privado. Si cualquier infidelidad me avisa. Yo me tiro por abajo los carros y le pongo un magneto. De verdad. Sí, sí. Sí, claro, claro. Yo me tiro en plancha y me arrastro. ¿Verdad? Pero ¿y eres de las que te quedan el carro vigilando a la gente así hasta que salga el motel? No, no. Sito el tiempo. Que me vea por ahí que se esconda. Sí, sí. Soy uno de los oficiales favoritos de mi jefe. Del motel. Que salga del motel. Del motel y no hay los carros en la casa, tú sabes. Y entra. Está. No, no, no al carro. Sí, sí. Para seguirlo. Tú sabes para dónde va. Ya no sabes lo siguiente. Y eso no es culpa de nosotros. A mí me pagan y yo trabajo. Mi jefe, yo soy su favorita. Se está muriendo porque estoy en la música y lo he dejado plantado. Verdad. Dice, oficial cruz, te necesito, digo, no puedo. Yo me quiero concentrar en mi música porque es lo que me gusta. Pero me gusta ser oficial. Sí, me gusta todo eso. Te gusta todo. Cuidando a los artistas, a Zacarías Ferreira, las mujeres. Carianki, Cari Cruz, dígate una foto. Digo, ahí. Y yo con el traje. Carianki, te dice. Y empezaron con Carianki. Carianki y Carianki. Y ahí fue donde te hiciste como popular, ¿no? Sí, yo dije, yo me hice pelado por oficial porque un viaje, yo fui a cuidar a Nikito, que lo fui a recoger desde el aeropuerto. Y entonces con aquellas trenzas que me hizo. Nikito es Nikiyan. No, Nikito Méndez. Ah, ok. El merenguero. Ok. A Nikiyan también nosotros lo cuidamos, el equipo que nosotros lo cuidó. Y mira, se formó una pelea que yo ponía ahí a la largo de la trenza. Porque tú de oficial, con ese pelo largo. Yo veo que las mujeres policías se hacen un moño, se ven espectaculares, muy sexy. Pero no iba conmigo. Y fui para mi barbero y le dije, primero que nada, ráspame la cabeza. Lo hice porque mi madrina había tenido, por el cáncer del Hugo, el productor mío musical. Y yo dije, no sé si me has visto cuando me he raspado la cabeza. Yo estoy tratando de seguirte el hilo. Sí, son muchos hilos. Yo estoy tratando de seguirte el hilo, pero es... Un esplendor. Es un escenario. Vamos a hacer un libro. Es un escenario tan grande, Kari. Esa vida que tú me cuentas. Sí. Que yo, no atino, no he terminado. A mí no son muchas historias. Y ya estás cortado de la trenza en el barbero. Ya, el barbero ya. Yo dije, ahí es que nace lo de Kari. Y de verdad, si Daddy Yankee me está mirando, que me disculpen. No soy yo. No, no es la realidad. Cuando yo me corté el pelo, eso se disparó a 100.000. Y ahora vaya llegando a los 200.000. Y yo digo, no puedo con tanto. Y me puse peluco hace poco. De pelos naturales. ¿Para qué es eso? Y usted pelaste así. No, pero me pelía. Me había dado tomboy, así toda linda. Y yo dije, me la voy a tirar a ver qué. Pero no olvídate de eso. Se empezaron ahí. Se me fueron como cerca de 2.000, 3.000. Kari, ¿tú te sientes sola? ¿Cómo? ¿Tú te sientes sola? No, yo tengo pareja. No, no, no. Pero no importa. Uno puede estar solo en compañía. ¿Tú crees que tú estás sola? Yo te pregunto. Cuando tú te sientes contigo, cuando tú te sientas con la propia Kari, a conversar, a pensar, a analizar, ¿te sientes sola? No, no. Hay veces tengo mis momentos. Yo padezco depresión. A mí me dan depresión. ¿De depresión? De depresión de momento. Ataques de pánico que hoy en día los vivo. ¿Y si te da eso en medio de una cosa oficial? No, no, no. Porque esto es durmiendo. Tú me trancas en la puerta. Si tú me trancas en la puerta, a veces, una vez armeo o algo así, bueno. ¿Y eso tiene que ver con el secuestro? Con el secuestro. Y yo salgo corriendo buscando la puerta. A ver, cuéntame eso. Me da muchos ataques de pánico. Cuéntame, cuéntame eso del secuestro. Ok. Quiero saber todo, todo. Nosotros estábamos en Cuba en la escuela de variedades de Tropicana. En la época de Tropicana. En la época de Tropicana. Una buena amiga mía que vive en México, que teníamos una relación muy fuerte, tú sabes. Sí, sí, apasionada. Ok. Me dice. Se la comía. Voy a mandar. No. Sí. Tú sabes. No. Ok, me dice. Voy a mandar a Francisco Javier Montero. Si me estoy viendo, Javier, que de hecho él quería hacer un libro. Él también lo usaron para pedirle plata con esto de secuestro que hay. Nos iba a sacar con Birna y su banda Caribe. Birna, si está, yo sé que está aquí en Miami y tengo que verla. Van a ir y para que vengas, mija, para sacarte. Pero Paco y Sinto. Tú ya como parte del grupo. Parte del grupo. Sí. Pero eso es aparte de lo de la Medellamania. Pero se demoraron, que eran como tres meses y todavía, que si el show, que está así, que si que no, que es palabra, que entrena, que no. Yo dije ahí no. Yo soy de que ahora Otavola me dice, viste de cara y que nos vamos para Calle 8 o para formar un escándalo. Y ya yo, viste que llegué temprano. Ya yo estoy ahí ya con la malera. Tú eres la primera en estar lista. ¿Para dónde nos vamos? Tres tragos y partimos rápido como las grandes estrellas. Por eso me pasó también, porque uno no puede actuar menos en un régimen castrista, comunista, así. Bueno, ¿qué pasó? Ok. ¿Tú te acuerdas que en Cuba? Te vas a México. Ok. No, 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 no. Como se demoraba. Me llama una bailarina, ok. Que de hecho ella se fue para Cuba, no sé ni para dónde ella está. Ok, Tania. Y me dice, Cari, hay un muchacho que se llama Ángel, que tiene unos poderes. Me dije, te ha sacado una cantidad de bailarinas. Es la cumbila. Que ya era el contacto. Claro. Me hace falta dos o tres bailarinas. Ya yo contacté otra. Porque estás sacando a la gente que en cinco días tienes visa y todo. No preguntes cómo. Con 26 años. Claro. Y tú querías irte. ¿Qué cosa? Hasta Bangola. África, cualquier lugar me daba bien. A mí cualquier lado. Aparte, yo soy media gitana. Yo me iba. Aparte, me iba por todas las cosas que había vivido. Sí, sí, claro. Me iba porque mi padre fue preso político, ok, que lo mandó a agarrar a mi padre y a mis tíos y todo. El nene Pacheco, ok, que él era el escorta de Fidel en la casa de descanso en Pinar del Río de Fidel. Porque un primo mío se casó con la hija del nene Pacheco, le decían así. Un coronel malísimo, escorta de Fidel. Ese era el de él, de la casa de Pinar del Río, el principal. Y cuando mi primo se pelea con Berkis Pacheco, ok, mi primo hermano Marianito, que si está por ahí sabe. No, ella dijo, le dijo al padre, quiero que todos se vayan presos porque ellos tienen embarcaciones. Y todos los planes familiares que habían en los caminos. Se llevaron a todos mis tíos presos, se llevaron a mi papá, ok. En aquella época que yo iba a cumplir 15 años, estaba tres semanas de cumplir 15 años. Que el traje se vendió porque había que ir para Sandino, para Pinar del Río, para allá, apoyar a mi papá. Y mi mamá me dijo, él no está aquí, no se van a hacer 15. Yo le dije, mi traje, mis cosas, vamos a apoyar a papi, no hay problema. Para delante del carro, como dicen los cubanos. Pero yo no te veo a ti con un traje 15, con una flor plática, Kari. Pero era el sueño. Menos mal que no te lo hicieron, Kari. Menos mal que no te lo hicieron, Kari. Menos mal que ahora tendrías que quemarte esa foto. Y Kari escondiendo el álbum de los 15. Niña, como he escondido fotos. No, ve, que has escondido fotos, claro. Entonces, cuéntame. Ni me gusta, que pongan la de... Me gusta la canción mejor que la medicina, pero cuando ponen todas esas fotos que te encantan a ti. Ese video de estudio con José Lugo grabando. Yo digo, ay no, ay con aquellas cosas. Ay, no, 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 espérate. Pero bueno, esas cosas están, ¿no? ¿Te las quitaste? No, no están. Porque tú las amasas. Yo quisiera un pechito más pequeñito. Pero te puedes reducir el pecho. Sí, yo quiero bien chiquitito. ¿Puedes hacerlo? De hombrecito. Lo puedes hacer, lo puedes hacer. Yo tengo un amigo trans que acaba de hacerse el pecho entero. Se hizo el pecho, hombre. No sé, a mí no me... Ya es que no, no. No, es que ya la usaste tu tiempo. Oye, son 53 años. Ya la usaste tu tiempo, Cari. Con lo que veo, tú le has dado a todo, ¿eh? Esos senos han dado vuelta. Todo lo que se mueve ha cogido Cari Cruz por adelante y por atrás. Cari Cruz para adelante. ¿Eh, muchachos? Cari Cruz no le tiene miedo a nada. Para adelante. Bueno, Cari Cruz, come, come. No, 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 eso es, muchachos. Ok, Cari, a ver, cuéntame bien esa historia de ese cuento. Bueno, vámonos para el libro. De la gente que más me ha escrito para que vengas, es gente que quiere saber más detalles sobre todo el secuestro. Entonces, cuéntame, por favor. Entonces, estoy con la escondedera del cable, no de la... No, no, tranquilo. No se ve, no se te nota nada. No, no es el pecho. Vamos a tener que comprar una página. No se te nota nada. A ver, cuéntame. Entonces, yo le digo, bueno, nada, dile a Angelito qué va a hacer. Él dice, mira, mañana... Pero en esa época tú eras un putón. Muchachos. ¿No? Espectacular, que las fotos están... Eres un putón de tropicana, modelo de tropicana. No, no. Estabas en lo tuyo, tenías tu whatsapp, tu salto. Cuando ella le enseñó a Angelito la foto y a Fidelito, dijeron, ya estaba en día ya. Ok, entonces, ¿qué pasó? Entonces, Angelito... Angelito es Ángel Castro. Angelito, no, 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 no. Angelito es el mejor amigo, era... Porque Angelito, tú sabes, se tiró un tercero. Tenía que haber tirado un 20, pero bueno. Angelito era hijo de un viceministro en Cuba. Ah, ok. Ok. Íntimo amigo, hermano, uña con mugre, le decía yo, con Fidelito. Fidelito. Fidelito es el hijo primogénito de Fidel Castro. Ah, Fidelito el que se tiró de la clínica. Fidel, Fidelito, que estudió en Alemania y parece que en eso él cogió lo de la mafia. Díaz Valares. Díaz Valares, claro. Fidelito Castro Díaz Valares, Fidelito. Ajá, ¿qué pasó? El primogénito, el bebé. Y él era el que tenía que ver con tu secuestro. ¿Con quién? El fue el que mandó a secuestrar. El tratado era de Fidelito, Robertico Robaina. Ah, no, no, cuenta todo, cuenta todo. Esto está bueno, mira. Entonces, yo no sabía que era Fidelito en ese momento. Tú no lo conoces. Me dice Angelito, no. No, no, yo era... Yo la del comité me formaba unos líos porque yo tenía ya mi novia que me había llevado para mi casa y formando líos y que si es que... Y hasta un día le tiraron un huevazo a mi mamá para la puerta, tú sabes. Y le tiraban plumas. Sí, cuando había huevos. Le tiraban plumas y todo para mi papá, para ofender. ¿Ve? O sea, la gente... En Cuba los comunistas son bien ofensivos. Y entonces, me dice la muchacha, él va a venir a buscarte, ¿ok? Y va a venir a buscar otra muchacha que es cerca, que de hecho tengo la foto ahí que fue la única sobreviviente conmigo que pudimos girar para Cuba, gracias a Dios. Y a mi madre, primero que nada, porque esa fue la salvadora. Viene a buscarte a Angelito. Angelito viene a mi casa. Cuando Angelito viene a mi casa a buscarme, ¿ok? Me dice, coge todas tus cosas de papeles, documentos, de esto, de otro, porque vamos a hacerte todo el papeleo y todas las cosas. Yo rápido, muchacha, yo estaba montada y mi mamá me erizaba con la mano en la cabeza. Las madres tienen una percepción. Tienen un cerco. Cuando vio aquel Lada, lleno de antena en la puerta de la casa, le dijo al gallego, que le dicen al gallego a mi mamá, tú verás que cachita tanto da, que ella por tarde dice hasta Pangola, se va a meter en un problema. Yo no creo en esta gente misma. Familia siempre ha sido. Mi abuela murió, imagínate tú que mi abuela murió, porque mi tío le metieron 20 años preso, cumplió 10 y lo iban a fusilar. Uno de los primeros rebeldes en contra del régimen Castro desde que Fidel tomó el poder. Mi abuela le dio un infarto. Yo no tuve abuela, yo no pude conocerla. Yo no tuve la oportunidad de ser una niña con abuela. Con parte del padre murió, con parte del padre murió. Cuando a ella le dicen que lo van a fusilar, ella le dio un infarto masivo. Ay, pero yo me agobio con esta historia, Cari. Ay, pero déjame tomar café, tómate un buchito de café, hija, porque... Ay, desde que empezaste, ya han muerto como 10 personas. Sí, somos muy políticos, muy políticos, muy políticos. Ay, pero Cari, que agotamiento, pero hija, pero... Entonces tú crees que yo quiera saber... No, no, no. Yo quiero saber de Cuba Libre. Cari, pero... Más yo al comunismo. Yo no soporto a los comunistas. Ay, 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 ya estoy cansado. Ay, Dios mío, me voy a necesitar la cámara hiperbárica para que tú me termines el cuento ahí adentro de la cámara. Y entonces se murió, la que iba conmigo y le sacaron los órganos. Ay, casi, por nada. No, no, yo sé que esto viene bueno. Esto es una película, tenemos que hacer un libro, señores. Esto es un libro. Sí, porque mira, en tristeza hay que reírse. Ay, es duro, es duro. Una vez que ya tú superaste todo eso y podemos... Quedo mi hija, la quito de pánico y esas cosas. Pero podemos mirarlo desde la distancia. Exacto. Yo, metiéndome en lo que tú me estás contando, todo junto, viviendo todo junto. Te va a agarrar de espalda. Muy fuerte. A ver, cuéntame, cuéntame. Ok, entonces me va a buscar, ya. Vamos a quedarnos por ahí. Te montas en el carro. Me gusta darte todos los detalles hasta el final. Te montas en el carro. Me monto en el carro, va a buscar la otra muchacha rubia, por ahí está la foto. Él le dije que la subiera también. Tiene una flor en la cara porque ella quedó en Cuba loca. Esquizofrénica. Se volvió loca en el secuestro y todo. En su totalidad. Nosotros salimos diez, regresamos nada más dos. Ok, si la cambiaron por camello o algo, no sé, pero era un negocio con Turquía. Entonces Fidelito tenía, igual que Robertico Robaina, negocios con Turquía y tenía negocios con México, donde las mujeres las invitaban a salir para viajes, de modelar, de que vas a trabajar los primeros tres meses. Entonces, papá aquí, foto aquí, estoy retratando fotos en mi modelaje y al final. ¿Y qué pasó? Entonces llegaste a México. Bueno, no, no, México no. Alemania. Ok, conociste a Fidelito. México fue después de la salvación. Espérate, salgo de la casa, el hijo el que yo. Somos igualitos. Mira, salgo de la casa con Angelito, nosotros fuimos a la zona cero. Ajá, al punto cero. Al punto cero. Sí, fue la muchacha que fue conmigo y fue otra más. Pero si Fidelito nunca vivió en el punto cero. ¿Cómo que no? En el punto cero. Sí. Ahí nosotros fuimos al punto cero. Yo no sabía que era el punto cero. Ok. Una casa en Miramar. No sé si es punto cero, pero yo pienso que sí. Ok, no, no. Los portones. La mujer era una casa de dirigentes. Los portones, como acá. ¿Ves? Solo se abrieron todos. Final, tú sabes, nos quedamos en el carro. ¿Habían postas? Él se abajo. Sí, claro, muchísimas. Ok. De hecho, Angelito se abrazó junto a esa gente. Angelito era un personaje, un viceministro. Ok. Y él fue. Estuvieron conversando ahí. Vino para el carro y la muchacha que estaba al lado mío, la rubia, la que se volvió loca, yo creo que se volvió loca de inteligente. Me dijo, niña, yo no sé si este es el punto cero. Una casona. Pero esta casa que tiene todas estas pilas de gente, ese hijo de Fidel, tú no lo estás viendo. Yo le dije al chico que yo nunca me fijo en nada de esa gente. A mí no me interesa. Ella lo reconoció. Sí, la chiquita. Ya. Pero yo miré y miré, la barba de Fidelito no es como la barba tuya y la de Fidel, como modaíta, pero el hijo no es como de barba, pero con faltantes de pelo. Más achinado. Más achinado. Más achinado. Sí, yo tengo una foto por ahí de él. Ok. Y entonces, cuando yo lo veo y se acercan hacia el carro, él hace así y habla con él. Tú en plan putón. Ya nos vamos. Nosotros en el carro, él miró. Ok. Me dijo, ya cuando Angelito me vire ese día, me dice, tenemos que ir mañana. Mañana no, pasado mañana, porque fueron tres días, al Hotel Nacional a encontrarnos con Fidelito, que estaba atrás sentado, que nos va a entregar los papeles, los pasaportes, él mismo. Yo dije, pero ya con todo, él le entrega todo, parece que para ver el looking, ¿no? Para darle la vuelta final. Sí, claro, claro. Y dijo, por favor, no, no hablen con nadie, porque esto él lo está haciendo para que ustedes prosperen, para que salgan, pero ni que vinieron aquí, ni que van a ir, por favor, le pido discreción. Las voy a apoyar, porque no es fácil, aquí para salir no es fácil. ¿Ha salido tropicana? Yo le dije, no. Dice, entonces, esto es un momento para ti, espectacular. Tropicana ha sido siempre un prostíbulo gigantesco. En su totalidad, en su totalidad. Ok, ¿y entonces? Y entonces, miramos a la casa, le dije, mima, ya ha pasado mañana, tengo pasaporte. Para Alemania, no, Paco no. Paco me llamaba, porque a todas esas, era el empresario, pero luego conmigo arrebatado. ¿Quién es Paco? Paco Montero, el que sacó a Birney y su banda Caribe a México. Ah, sí, yo que no iba toda la vida, ya. Y él fue a Cuba y dijo, pero ¿por qué tú te vas a ir si a nosotros casi nos vamos? Sí, pero no me mezcles las cosas, porque si no me pierdo. Sí, pero esto encaja, esto encaja con esto, porque a él le pidieron ellos dinero y ahí está la foto de la llamada, con los hoppers míos en las piernas. Ok, entonces, cuéntame. Bien. Te vas a Alemania, vas al tercer día al Hotel Nacional, recoge tu pasaporte. Recoge los pasaportes, no, viene algo más, no, viene algo más. La Guajira, de mi mamá de Pinar del Río, es una señora muy cabal, que todavía a las 11 de la mañana el almuerzo está en la mente. Ahora acaba de la Pujil, 91 años. Ay, qué rica. Dijo, mira, tú te vas, pero tú me vas a llevar a casa de Angelito. Le dije, tú estás loca, tú me vas a joder el viaje a mí. Ay, no, 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 yo era reverde, no, 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 yo me voy, a mí no me interesa, pero yo me voy. Que me vas, mira, no te vas así plantada. Dijo, tú sabes que yo te permito todo, a mí no me importa que tú seas gay, a mí no me interesa, pero tú me tienes que decir, mijita, la persona que te está llevando a Alemania. Bueno, llamé a la bailarina, ok, a Tania, y le dije, Tania, hay un problema, mi mamá está dando un bateo, mi mamá tiene problemas de corazón, yo no quiero. Niña, el problema, Angelito lo llamo, vive en Santiago de Las Vegas, ese sí vive en Santiago de Las Vegas, un cazón. Una mansión, esas que tienen el parqueo para adentro y todo, figúrate, hijo de un ministro en Cuba. Y él también, bueno, él no, cuando yo lo llamaba, en los días eso le decía, Angelito, y falta mucho, no, ya mañana que estuve el otro, estoy aquí en la plaza de la producción, no puedo hablar. El ministro, ellos trabajaban todos ahí, los carros con venta antena, y ahí veces venían dos carros. No hay ningún problema, Cari, ¿quieres que te recoja a ti y a tu mamá y va a mi caso? Eso van. Nosotros le dijimos, no, nosotros vamos, la dirección. Fuimos a Santiago de Las Vegas, nos recibió la esposa, Angelito, la abuelita muy linda, muy nice, pero no sé si sabía que era un demonio, el nieto. Nos brindó café, me dijo, ya Angel está a llegar, él llegó con su traje, yo con un mulato bien alto, heavy, parece de esa gente. Y entonces le dijo, mira, aquí está su casa, Lilia, ¿me puede dar la dirección, por favor, de aquí, correcta? Ya la teníamos, pero ella para ver la corrección de que todo estuviera bien, el teléfono para poder llamar, porque cuando estén en Alemania, no sé cómo, mi mamá es muy, la tienes que conocer. Bueno, la tienes un día que entrevistar para que te cuente. Bueno, y entonces, mi mamá anotó la dirección, sacó su papelito cartucho, como digo yo, y su lápiz, es Guajira. Anotó todo, tomó café y dijo, vamos. Cuando se montó en el carro, me dijo, no me gusta esto. Le dije, ¿por qué? Porque son comunistas y es, y mi familia, que ya te dije que tiene que ver hasta con Fidel. Mima, si Fidel me da la visa, me voy a ir. A mí no me interesa que Fidel me la dé personalmente, me quiero ir. A mí que me importa Fidel. Cuando salga de ahí para allá, me cago en la madre que lo parió. Disculpa la palabra. Así, yo quiero la visa para irme, porque de ahí me voy a tratar de quedar, inventar, y me voy para España, para cualquier lado. Yo no voy a regresar, entiéndelo. Me vas a cuidar los niños, y créeme que voy a pedir así lo político. Y ando todo ese plan que yo ponía en mi cabeza, por gusto. Nos vamos a Alemania. Cuando nos vamos a Alemania, él tiene las fotos ahí. Estoy en el modelaje, con los turcos, tirándome fotos. Conocí a la mafia de Meme. ¿Con los turcos de Alemania? Los turcos que eran amigos de Angelito. Angelito vuela con nosotros a Berlín, de La Habana, son nueve horas, a Berlín. Nosotros nos bajamos en Berlín, nos llevaron a un lugar, fuimos a comer, fuimos donde los turcos que tenían como un cabarebar así, ensayando, todo ready, las diez mujeres, diez, más siete, más que había en otra casa, más cuatro, más. Ellos tenían varios lugares. La mafia de Meme, si lo averigua y lo buscas, es una mafia de las más grandes que hay. Yo creo que cuando Fidel Castro mandó al hijo Fidelito a estudiar Alemania, él se vinculó con esta gráfica. Ahí fue donde él entró en todo eso. Sí, él tuvo que haber sido ahí porque él estudió, tú sabes que él estudió muchos años ahí. Él lo mandó para allá para reafilarlo, para prepararlo. En la Unión Soviética estudió. Sí, porque bueno, Fidel vivía de sus lujos, más los hijos no les faltaba nada, pero ellos se buscaban en su bandidaje su dinero. O sea, por droga, por tráfico, por Pablo Escobar o por lo que sea, ellos tenían cómo buscarse el dinero. Hijos de papá, ¿él no le daba dinero como tal? Pues Angelito me lo dijo. ¿No le daba dinero como tal? Pues vaya. Pero sí tenían los conectos para ellos buscarse la vida. Lo dejaban. Sí, tienes tu casa, tienes esto, tienes tu casona en Miramar, que es donde vivían, Miramar. ¿Ok? Pero los privilegios los buscaban ellos con sus inventos. ¿Qué pasó en Alemania? Y su droga. Llego a Alemania, yo feliz. Ay, yo tirándome. Y me dijiste, ya, capé. Ay, Dios mío, cuando llegué ahí, aquella nieve, aquella florecente, después que se acabó la nieve, aquella cosa. Yo dije, esto es lo más lindo, me ha pasado a mí, qué cosa más linda. ¿Viste que te lo dije? Le decía a la rubia, qué tal, qué tal. Nos llevan por una casa, en esa casa estábamos con todo, nos llevó a comprar ropa. De hecho, nos dijo, vamos, ¿para qué llamen? ¿Y no te parecía muy bueno todo? Sí, claro, porque las cosas que se dan rápido, rápido se acaban. No, y todo bien, todo bueno, sin contratiempo. En un país donde todo es contratiempo, todo es uno, todo es no poder. No, niño, pasteles de todo, ¿verdad? Así, una cosa espectacular. ¿Pasteles? ¿Cómo pasteles? Pasteles de esos de... Tú sabes que en Alemania se come mucho pastel y té al mediodía. Ah, ok, ok. Los pasteles, y nos llevaba a comer pasteles, y vamos para acá. No, ya te vi revolcar con las 10 bailarinas, ya dije, bueno, ¿pero qué es esto? Tengo tiradas fotos con todas ellas, y el show y la cosa andando, que ya iba a salir supuestamente. A los casi tres meses, nos lleva a un lugar, que fue la última cosa que compramos, que nos llevó a un lugar, y dijo, mira, no lo estoy pagando todavía, pero para que compre... ¿10 meses? No, 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 a los casi tres meses. Ah, tres meses. Ok, casi tres meses, luego hablo con la lengua enredada. Yo tengo falta de ortografía, se me monta un congo y hablo al revés. Tranquila, no te preocupes, yo te entiendo. Bueno, y entonces, cuando nos lleva a ese lugar a comprar cositas, hay unos cabecis raspados, ¿sabes los cabecis raspados? Los cabecis raspados en Alemania son como la onda de Hitler, que cuando nos ven así, a los trieñitos como yo y tú, ella pasa, a ti no te pasa nada ahí en Alemania, pero a nosotros, a ti, a ti, ya, no, tú pareces tú, de tus guías, y tú pareces a nadie. Pero ya ha cambiado todo mucho, también ha cambiado mucho. Sí, son los extremistas supremacistas. Se ponen las manoplas y todas esas historias, sí. Y entonces dice, hay que tener mucho cuidado porque esta gente se pone en violento. ¿Y en qué año fue eso? En el año 97. Ok. De hecho, le pasaste la página del pasaporte con el cuño en Alemania, entrada y salida, se lo puedes pasar también. Ok. Y entonces, dice, Cari, las tengo que llevar a un lugar, no se sientan mal, pero temo por ustedes. Ay, le dije, ay, pero no me digas eso hasta ahora por tu madre, si ya tú dices que esto está casi al salir, que esto y con los otros. Vamos a llamar a la familia, le van a decir que van a estar unos días incomunicadas. Llamamos a mi mamá, mira qué vieja, le digo a él, van a estar en show, muy bla, bla. Todo va a estar bien, aquí no tiene que preocuparse de nada, todo va a estar ready. Vamos a mandar unas cositas, me dijo para mandar unos paquetitos de cositas, le hacía falta a mí, unos medicamentos, una ropita, una bobería. O sea, él compró, fue algo como si fuera una plaza, que fue donde estaban los cabecitos raspados, que de hecho una bailarina le tiran una manzana en el espalda y le dicen, no sé qué cosa en alemán que es como algo, una palabra. Despreciándola. Despreciando y dijo, viste, no sé si fue planeado, pero yo pienso que todo aquí era un plan. Fue un plan, desde el principio hasta el final. Lo que pasa es que yo en mis 26 años... No te diste cuenta. No, no creo que no me di cuenta, a veces sentía... Tú sabes cuando tú tienes una cosa aquí en el estómago que, tú sabes, tú eres una persona, vas a hacer algo y cuando tú sientas, eso aquí no lo hagas, porque ese es el yo interior. Sí. Pero a veces uno no le hace caso. La intuición. A veces hasta con una pared, uno dice, no, no, usted con esa... Pero uno va por encima el caballo y dice, ¿por qué sí? Y es cuando salen más las cosas. Ok. Nos llevó a un cuarto, que viene siendo un 4x4. ¿Pero a dónde te llevó? Nos fue llevar a Dresden. De Berlín a Dresden. Ok. Porque en Dresden, digo, las voy a alejar un poquito aquí de la ciudad. Que ahí es donde van a estar incomunicadas y no sé qué. Sí, pero me voy a comunicar con ustedes, llevo víveres, fuimos a comprar cosas, cajas de agua. Era como un lugar donde las iba a dejar. Sí. Ok. Como decir, un esficio aquí, pero un cuarto con un baño, con corchonetas. ¿A las 10? Corchonetas, sí. Corchonetas en el suelo. Eran corchonetas pegadas. Igual, pero ¿qué cosa es esto? Esto parece un calabozo. Después de estar tres meses tranquila. Ya ahí me puse ya a decir, Dios mío, siempre cargo con el anillo de mi madrina que murió y el esposo de ella. No te me disocio. Y yo pedía, no, pero yo pedía y decía, ay, madrina, que ya se había muerto por tu madre. ¿Qué cosa es esto? Porque tú sentías que algo malo podía pasarle. Sí, desde que entré a ese cuarto. Ok. ¿Y qué pasó? Cuando entramos ahí a ese cuarto, dijo, aquí iban a estar. Llevó como cuatro o cinco cajas de agua, laterios de tuna, la sopita, muchas latas de espagueti que le tengo un asco que no las puedo ver con las bondidas. Y todo eso y la rubia me miró que era la más pegadita conmigo y me dijo, ¿qué va? Aquí hay el gato cerrado. Yo le dije, bueno, no vamos a pensar negativo porque aún uno va con el positivo o negativo. Vamos a pensar, él dice que nos va a ayudar y que todo va a estar bien, que aquí no va a pasar nada. Y yo, ¿para qué el cuarto? Ay, mi hermano, ahí es que empezó la odisea. ¿Qué pasó? Después que él tranca con todos los jales y todas aquellas rejas y dice, vengo mañana, ya. Y las dejó trancadas. Cuerta, trancada, dijo, no pueden abrirle a nadie. Aparte, no pueden abrir porque por fuera está candado cerrado. No pueden gritar, no pueden formar escándalos. Si esa gente sabe que usted está aquí, los cabecis raspados dan candela a la gente y todo. Con la casa adentro. Con la casa adentro, no importa. Usted tiene que estar tranquilita. Nosotros tranquilita, comiendo tunita, latica de sopa y todo, bien, un poquito nerviosa, ¿me entiendes? Hasta que como las siete noches, él llega con Memé, el señor que está retratado, no sé si él te pasó. Memé, el de la mafia. Memé, el jefe de la mafia, amigo de él. Que era el supuestamente dueño de esos lugares que fuimos a ensayar y todo. Y llegaron tres tipos más con él. Que ya sabían con cuál de ustedes se iban a quedar. No, iban a darle a todo el mundo ahí. Ahí se formó el dale que no debía. ¿Dale golpe? No, darle. Dale cabilla. Ah, sexo. Dar golpe si te resistía. ¿Y por qué? ¿Y qué es esto? Y Angelito, bravo, molesto. Pero entonces ustedes llevaban allí siete días encerradas. Sí, siete días encerradas. Los siete días no. Y se abre la puerta y aparece Memé. No, aparecen ellos, abren las puertas. Ay, llegaron. La sorpresa de que llegaron. Ya esto seguro ya. No. Llegaron. Memé empezó a tocarle el pelo a una de ellas. A Jessica. Fue para donde estaba la otra. Fue para donde estaba yo. El otro, el otro. Como acatando. Acuérdate que el tratado de Blanca es como comprar. Cuando el tiempo los esclavo. Para que sepan que no se han liberado todavía en Cuba. Tampoco de eso. No, como compran los animales, que les miran los dientes. Sí, a mirarnos. Y ya después para el piso. Y a dar. Pero ¿cómo para el piso? Ellos son. A la fuerza. Sí. No, pero no, ¿por qué? Y él se paró y dijo. Oye, Caricruz. Para que entiendan. Ni van para Cuba. Están secuestradas. Y si gritan, es por gusto. Porque se van a morir. A mí se me cayó el alma en cuerpo. Porque yo dije, ya. Ahora sí termina yo el elenco este. Ustedes esperaban que se abriera la puerta y que venían a decirle, vamos a empezar a cantar mañana en tal mar. Ya, ya el canto no existe. Y cuando abrieron la puerta, estaba Meme y su pandilla. Su pandilla. Vinieron muchas noches esos tres meses, sacando de dos en dos, hasta que llegaron a la... Bueno, y en las otras casas, me imagino. Pero, Cari, a ver, a ver, a ver. A ver, porque todos somos cubanos y todos sabemos. Exacto. Si había que jinetear, se jineteaba. No importa. Las bailarinas, no digo todas, pero las bailarinas... No, en Cuba, en la Tropicana. En su mayoría, por irse a una gira, se le tenían que comer al viejo más asqueroso, se lo comían. En Tropicana nosotros bajamos. En aquella época no era como ahora. El jineteo ese... No fue que a ustedes le dijeron. No, no, no. Muchachita, necesito 10, que estén dispuestas a todo y a... A venderla. No, 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 no. Nunca se habló de eso. Nunca se dijo. Nunca se dijo. Porque en Tropicana, en aquella época, en el año 97 y 96, tú te bajabas del de eso y si habían italianos y eso, uno se sentaba en la mesa porque nos llamaban. Sí, pero esa era la época del jinetearismo duro. Duro. Eran diferentes. Te decían, qué lindo estuvo el show, 100, 200 dólares, por nada más sentarte un ratito en la mesa y conversar. ¿De dónde eres? ¿De qué parte eres? Cuéntame un poquito de Cuba. No, pero había un poquito más, Karen. Yo tengo grandes amigas putas de Tropicana. Sí, sí. Sí que se metían hasta abajo de la mesa. Sí. A tener sexo oral. Sí, no, no, no. Pero no fue mi caso, pero sí tuve esa vivencia. No era todo tan... Ay, qué linda tú eres, te doy 100 dólares. No, 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 no. Esa era la época en que había muchos jineteras en Cuba. Ya después... Todos los 90, 90 y pico. Había mucha calle, mucha puta, mucho todo. Y era la época en la que se iban miles de mujeres. Se prostituían. Porque te ibas con el sueño para México, que muchas se fueron para México, ¿ok? Y para otros países. Para Italia. Y no han regresado, ni su familia sabe de ella. No, y hubo mucha gente que fue secuestrada, traficada, de todo. Bueno, como lo que me pasó a mí. Ok, entonces cuéntame. Entonces, ya cuando quedábamos dos de nosotras... Pero, ¿cómo quedaron dos? ¿Las fueron matando? No, se fueron llevando. Ah, se las iban llevando. Acuérdate que eso se llevaba para Turquía. Se llevaba una casa de la frontera de Alemania, que no es Turquía, porque hay 7 países 36 horas para llegar a Turquía. Lo que yo dije algo mal, el instinto, dije, me llegaron a la frontera de Turquía. Sí, y ahí te cogieron y te dijeron que... Ya, y me dijeron que debe, yo dije, no, señores, hay 7 países 36 horas. En Turquía no tiene frontera. No tiene frontera, pero es como venir de México, que diga, Nicaragua, ta, 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 y la casa que hay en México, llegas a la casa, donde igual que en México, te ponen ahí hasta ver cuando te pasa. Esa historia se ha vivido siempre. En este caso era en Alemania. Bueno, nos dijo, vámonos, nos tapó la boca, nos amarró las manos y nos montó un Mercedes. En Alemania hay muchos Mercedes, todos un Mercedes. Nos montó ahí. Pero en el asiento de atrás. En el asiento de atrás. Él mirando para atrás y el otro manejando. Y ustedes iban amarradas. Con las manos así. ¿Con quién eras tú y la rubia? No nos apretó mucho, pero... Tú y la rubia. Si se portan bien, les quito. Yo y la rubia, que está ahí se trata conmigo. Pero si ustedes se portan bien, yo no voy a... Porque es que no pueden hacer nada. ¿A dónde van a ir? Sí, no, que vas a hacer, aunque grites, que vas a gritar auxilio. Se bajó a la gasolinera, a los lugares que se paraba, a comer algo. Él nos dio un poco más agua cada una. Ahí, en ese momento, nos quitó eso de la boca. ¿Qué tú pensabas en ese momento? No, ya siento. Cuando se va amarrado en un carro, amordazado. Se cuantraba, secuestraba. ¿Qué se piensa? Lo que pienso hoy, cuando me dan mis ataques de pánico, buscando la puerta, locura. Locura. Cada vez que me quitaba el trapo, le decía cosas. Y él metía galletas para atrás. Partidura de boca. Partidura de cabeza. Galletazo, trompone, cállate la boca. Descarado, comunista, mentiroso. Te odio todo, por gusto. Estabas gritando, por gusto. Tú eres la más reverde y no sabes lo que te va a pasar. Y yo, bueno, figúrate. Que no recibí. Yo lo que pensaba era mis hijos, mi madre y mi familia. Que yo dije, Dios mío. ¿Te venía a la mente de tu mamá cuando te decían? Decía, no te vayas. Mis hijos. Mis hijos. Yo dije, Dios mío. ¿Verdad que las madres no se equivocan nunca? Eso es lo más grande que tiene uno en la vida. Bueno. Entonces, nos lleva para esa casa. Cuando nos lleva para esa casa. En la frontera de Turquía. En la frontera de Alemania. Que no hay frontera con Turquía. Pero es como venirte de ahí. Ok, pero te vas a la frontera de Alemania para salir de Alemania. Ahí. Nos lleva para una casa donde él tiene una mujer que se llama Francesca. Que no sé si tenía relaciones con él. Es sensual o lo que sea, pero era su cúmbila. Una señora rusa, esa alemana. Que se yo, parecía un animal de grande. Nos recibió. Nos sentó en una mesa. Sacó una de esos de pasteles. Yo tenía un hambre. Que cuando yo vi aquellos pasteles, yo vi la gloria. Te tiraste. ¿Qué cosa? Tú no pensaste, estarán envenenados. Yo creo que de ahí fue que yo cogí diabetes. Estarán envenenados, estarán todos. No, no, no. Yo tenía tanta hambre que no hay tiempo de pensamiento. Es que no sé cómo no me convertí en un caníber allá adentro. Ya optaba que le iba a meter una mordida a una. Hambre. Se acabó el agua por 15 días o 3 semanas. Y él no llevó agua. Y tomamos agua del tanque, de la taza al baño. Agua. Agua. Había que tomar agua. No había paso. A tomar agua desesperada. Porque no llevaba nada. Y lo que hacía era usar de uno y darle golpe. Golpe, golpe, golpe. ¿Y sexo? Sexo. Hubo una que se quedó en cancón, una sábana. De las sabanitas que tenían para taparse. Y la aguantaba, pobrecita. Y casi se ahonca, pero la tuvimos que aguantar. Porque casi tuvimos que revivirla y todo se desmayó. Como una loca, desesperada. Hay gente que no aguanta. Yo soy una mujer más fuerte. De toda la vida, desde niña. Yo he sido estaruda y eso me ha costado. Se está encabezona. No, pero es bueno ser fuerte de carácter, Karina. Sí, pero ahí... Mira, estás aquí. Si hubiera sido blandita, a lo mejor te hubieras ido. Me hubiera muerto. Si no hubiera tenido la inteligencia que tuve. ¿Y qué pasó? A ver, cuéntame. Bueno, entonces nos llevó a pesar fronteras. En Francesca. Él nos deja ahí en Francesca. Con Francesca y los pasteles. Ok. Él se había acabado de ir. Que él tenía que sacar unas mujeres que habían ahí. Que las vimos salir todas. Con Francesca, en la casa de Francesca. Sí. Como siete mujeres. Esos eran como sus puntos de escondida. Y vanas llorando. Las montaron. Ya era un van, me excedé de esos grandísimos. Una guagua. Las montó. Nosotros entramos. Ya iban saliendo. Yo sé que iban para ahí, para el carro. Se iban ahí. Entramos. Él nos sacó las manos. Soltó a aquellos tigres que eran unos perros así de este alto. No es el pastor alemán que yo tengo. Y la perrita pude, no. Son estos perros que tú le haces así. Y da y se lo comió. Pero creo que es como los Wilders. No, tampoco. Los Dobermans. No, el Doberman no. Es un perro que parece pastor, pero no es pastor. Que de hecho lo tienen para eso. Entrenado. Te ve en carro contigo y alguien que te vaya a tocar. Él es peor que un guardia. Se lo comió al momento. Le va para arriba y lo desbarada. Pero que cosa de cujo el perro asesino. No sé. No sé. Un perro de Alemania rarísimo. Tenía un par de perros en la puerta. Puertas trancadas. Un mastín. Puede ser un mastín. Una mansión. No, no. Mastín, muchachos. Mastín. Ah, no, no. No sé. Tendría que haber igual. Esos son los perros grandes negros. Grandes negros como Lobo. Así. Estaban allí. Caminaban para ir para acá. Estaban comiendo. Ella me dijo, no, no muerden. Lo saben. Él dijo, tranquila que el perro no hace nada. Coman. Bueno, yo le dije, ya sabes que no tengo ganas ni de comer. Pero tengo un hambre que no puedo tomar. El plato, como este, lo dejé pelado. Yo creo que de ahí cogí la diabetes. Después tomé el río porque lo dejé pelado. Yo no dejé nada. Yo metí lo que tú más hagas. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces él se va y le dice, me voy a demorar como una hora o dos horas. ¿Ok? Y regreso. Y nos dice a nosotros. Pero yo no sé por qué están llorando e gritando. Si no pasa nada, todo va a estar bien. Ustedes no van a un lugar donde las van a matar. Ustedes las van a comprar. Ustedes van a tener una vida con millonarios en Turquía. No creas. Gritería. Pero yo dije, no, Caricante, tranquilízate. Vamos a tejer el paño, como dice mi mamá. Me sentí ahí, comimos todo. La señora dijo, como las puertas están trancadas con candados y con cosas y con claves y cosas, de ahí no te puedes ir. Él le dijo a ella, no, 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 déjame arremar las manos. Déjamelas así que tú sabes que de aquí, aparte. Están los perros. Si ellas no quieren morirse, el perro se la tragará. Bueno. Nos quedamos ahí tranquilos. La vieja se va a bañar. La alemana. Dice, me voy a bañar un momentico. Las dejo aquí. Ellos tienen cámara por todos lados. Y ella estaba por allá, por allá, ok. Bañándose. El teléfono estaba para acá. Nosotros estamos en la mesa, ok. Y yo digo, Dios mío, mire el teléfono. ¿Dónde ella va a bañar? Si empieza con el Brusque, Lusque, bañándose. Nada más. Va cantado en alemán. Puerta, puerta abierta. Brusque, Lusque. Licky, sí, bricky, está acá. Ay, mamá. Que lo que viene es candela. Ay, ay, ay. Chacho. Ahí viene la parte dura. ¿Y qué hiciste? ¿Corriste para el teléfono? No. No fue muy sutil. La pantera rosa. ¿Qué hiciste? La pantera rosa. No tenemos esa habilidad. Yo andaba con unas pantunflas peluas de peluche de esa de él. Ok. Él nos tenía abajo casi desnuda. Con los, sobre todo que estoy retratada, hasta abajo todos de pelo. Con mi pelo todo enmercochado. Yo parecía una indígena de ella. La verdad. No era la cara. Están secuestradas. Me vas a poner la foto con las rodillas todas en los pies. Pero es que estaba secuestrada, hija. No conozco ninguna secuestrada que la lleven a la peluquería. No, porque yo dije, quizás, no sé, esta gente. Yo no entiendo cómo están vendiendo las mujeres así, con este aspecto que tiene uno. Porque a partir de ahí le dije a ella, niña, me voy a parar. Me dijo, no, así es. La otra, aterrada. Le dije, sí. Me dijo, no. Le dije, si hablas, la que te va a matar soy yo. Ya que me convertí en el hombre, luego en el hombre. Yo dije, no, yo tengo hoy que... Mi mamá tenía la nota de la dirección. Este es el momento, claro. Y si así, para ella. Le dije a ella, qué rico están los pasteles, ponte a hablar, ponte a hablar mierda. Cari, tú viste esto, y qué rico está este, que se pusiera a hablar sola como si estuviera hablando conmigo. Yo hago así, pa, coge el teléfono. 643-7396. Nunca se volvía. Para Cuba, con el código de allá que él nos había dejado de llamar. El número de Cuba. Ah, el número de la casa tuya. Sí, no, no, mi casa. De la chivatona, el comité. Angelita, para descanse, mi hermana, pero, ay, me tenía un lío conmigo y la pajarería. Esa era la que te vigilaba. Sí, la que me vigilaba. Le dije, puta, ahora que me quiere vigilar, vigílame, estoy secuestrada. No, le da todo lo mejor, porque cuando cogió el teléfono dijo, ay, cachita, tres meses sin llamar. Yo fui por seis meses en la visa, lo dice ahí. Se lo mandó a él en la visa, dice cuándo entré, cuándo me fui. Tú, ¿qué te...? Digo, pónme a mi mamá, Angelita, pónmela, como una loca, pónmela. Y viene mi mamá con la latra del brillante, la viaja bañándose, porque eso es cuestión en el segundo. Mi mamá suelta la latra del brillante, pasando de casa en casa. Tú sabes, casa en Cuba, está en una casita vieja, la de nosotros. Nosotros éramos gente de Pinar del Río, gente pobre. Mi mamá vendía tamales, tenía para dar de todo. Sí, sí, pero no te mereces tu socio. Yo sé, está emocionado, está emocionado. Ok. Y cojo, voy para ahí, marco, le digo, pónme a mi mamá. Cuando mi mamá coge el teléfono, le dije, mima, ¿te acuerdas el papel que tú notaste de casa de Angelito? Mija, ¿pero dónde tú estás? Mija, pero en veces sin saber, ¿qué te pasa? Digo, mima, nos van a matarnos, estamos secuestrados, nos van. Y cuando termino de decirle, ves a casa de Angelito, Angelito, pón la puerta a la venta. Te agarró hablando. Se me cae el teléfono para el piso. Vino para donde estaba yo. Bueno, ahora porque un día que tenga la cabeza, la voy a otra historia a ver las piquetes. Te partió la cabeza. Se sacó la pistola y me partió la cabeza. Yo perdí la conciencia. Si él me dio por aquí, yo los pajaritos y todo vivo volando por arriba de mí. Yo me fui completa. A la otra no. A la otra la arrastró para afuera conmigo. La jalaron para afuera él y los dos que andaban con él. Me jaló para afuera que yo llegué a Cuba con la espalda en pellejo limpio, en carne limpia. ¿Te arrastraron? Sí, porque me vio llamando. Me dijo, ay puta, lo que tú has hecho. No sabes lo que te va a costar. Yo dije, bueno, ya la muerte que puede ser. Pensé en ese momento lo peor del mundo. Yo dije, no, ya esto, ya después esto. No hay más nada. Le dije, cuando me desperté que me tiraron agua y todo. Una nieve allá afuera era diciembre. Yo estaba con la espalda congelada. No, era enero. No, no era enero. Pero estaba nevando. ¿Había frío? Estaba nevando, estaba nevando. Bueno, me arrastra. ¿Y te arrastró? ¿Qué fue lo que te quemó la espalda? ¿La piedra? Porque si hay nieve, no puedes las partes. Sí, sí, la espalda se quemó. Se quemó con el frío, con el hielo. Con el hielo, con el hielo. Parece que se arrastró todo el dedo para atrás. Yo tenía quemaduras aquí atrás, en la parte baja de la espalda. Ok. Me levanto y cuando me levanto, él me vuelve a empujar para el piso. Me meto una pata en la costilla. Que de hecho, todas estas dos costillas están flotantes. Esas costillas quedaron... ¿Tú sabes que las costillas no incingezan? Quedan flotando. Sí, sí, pero estás como talía. O sea, como una costilla. Mira, mira, mira. Tocó la cinturita. Y en la cinturita. Y entonces, me iba para allá afuera. Ya, ya y, mijo, ya, ya yo, pues, tengo un lío con este cable. ¿Y qué pasó? Oye, ya yo, dije, Dios mío. Ya, ya yo no, ya, si esta muchacha que está aquí conmigo, ¿qué va a pasar? La van a matar también. Fíjate, pensaba en ella también. Y ella me aguantaba la mano y me decía, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Y le dije, reza que estamos muertas. Y ya sé, yo miré para el cielo y yo dije, Dios mío, lo más que me pudo venir a mi cabeza fueron mis hijos y mis madres. Y yo dije, Dios mío, ya, ya los perdía. Ya, ya los perdía. ¿Y a dónde los llevaron? Nos arrastró para afuera y nos mandó a parar. Cuando nos mandó a parar, toda ambaleada de jaradada. Entonces dijeron, aquí nos van a disparar. Y puedo ver la película, esto es una película. Bueno, te digo que hay que hacer un libro. ¿Y los perros? No, él, él, los perros estaban adentro. Si a él no le dicen, ataca, ¿me entiendes? Porque quizás pensaron llevarse la rubia también. Nos levantan y cuando nos levantan para arriba, me levantan porque ella estaba que se caía de los nervios. Es muy flaca, la vas a ver en la foto. Flaquitísima. Y entonces nos para y él me dice, párate, ábrete. Tú sabes por lo que tú hiciste, ahora yo te voy a matar a ti. Tenía un R15, que hoy sé que es un R15, antiguamente yo no sabía. No sabía, claro, una ametralladora. Hoy si las conozco, pues lo descorta. Pero no sabía nada de eso. Una ametralladora. Yo dije, ay Dios mío. Me morí, me morí, Sandrita, porque yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer ya? Le dije, tú me vas a matar de verdad, dame unos minutos. Y ahí cogí y miré para el cielo. Yo estoy bautizada en la iglesia católica, en la caridad. Y dije, Padre nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre. Venga a su reino, haz el Señor su voluntad y recé. O sea, tiraste un Padre nuestro ahí mismo, Karin. Sí, le dije, por favor, por favor, Otaola, te va a morir. Mi mamá, mis hijos, mi familia, ya. Claro. ¿Qué voy a hacer? Me voy a morir. Me voy a morir. Entonces yo cojo y cuando bajo así la cabeza, él le entra una llamada por teléfono. Y yo respiré. Así me acuerdo todo perfectamente. Y sale la llamada de la mamá. Porque él tenía celulares. La mamá de Angelito. Sí, los celulares que eran de este tamaño. Los ladrillos. Sí, parecían un ladrillo. Porque aquí lo que teníamos después cuando llegamos a Estados Unidos era el VIP. Sí, sí. En aquella época eso pasó después. Bueno. Y coge el teléfono él y le sale la madre y la mujer. Porque mi mamá fue, le dijo a mi barrio, a mi cuadra, que todos eran. Vamos para allá. Todos mis amigos. Camión de Contastino, el ladrillo. No, no, todas las locas, todo el mundo para allá. Para Karikruz, porque Karikruz era una niña que se metía de casa en casa y mis negros me querían mucho, mi gente ahí del barrio. Porque bailarían tropicana. Yo era la muñequita del barrio. Pero además te los comías todos. No, 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 no. ¿Cómo te querían, cariño? No, 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 pero me querían porque como estaba, tú sabes, para ellos era la farándula, tú sabes, una bailarina tropicana. Sí, claro, claro. O cualquiera le decían, uy, Karik, gachita, muchacho. Y tú sabes, yo a veces les regalaba sus cositas. Y fueron para la casa de... Ok, fueron para allá. Y cuando mi mamá toca la puerta, sale la madre de Angelito y dice, hola. Y entonces le dice a ella, Silvia, sal, que aquí está la mamá de Karikruz. Y mi mamá es una guajita, que no te puedo explicar. En aquella época, ahora está viejita. Una tijera, ya tuvo fábrica de escoba. Sí, llevo una tijera aquí. No, llevo una tijera en la cintura. Sí, llevo una tijera en la cintura porque no sabía lo que iba a venir. Alexander llevó un palo, el otro llevó un martillo, lo que sea, a formarla. Todo el mundo iba armado. Cuando entra mi mamá, que entra con Alexander y con toda esta gente, que sale la mujer, que vienen dos niños varones y viene la niña hembra de nueve años. Hola. Alexander la coge y mi mamá le dice, pa'l lado, pa'l carro. ¿A la niña? Sí, no, mi mamá le dijo, dale pa'l carro. Y le dijo, llámalo a mismo tu hijo, porque yo me cago en la madre que lo parió. ¿Ok? Porque mi hija está secuestrada y hace tres meses no hablo con ella. O mi hija mira, o la tuya, le digo a Alexander, métale pa'l carro. No hace el cuento, ella te lo tiene que hacer. El secuestro. Y la vieja empezó a temblar. Pero eso se lo hizo a la nieta de un general, porque si el que te secuestró era hijo. No importa, ellos iban acá, lo que sea. La hija está secuestrada, yo estaba muerta prácticamente. Pero que te digo que valiente, ¿no? Mi mamá, lo más lindo, Dios mío, ahora cumplió los 90 años. Entonces secuestraron ustedes a la hija, a la nieta. Es duro, Cari, es duro, es duro. Pero revivir eso. Ojalá que mi mamá fuera eterna, porque... Es duro revivir esos momentos, pero... Porque, digo, cumplió los 91 años, Dios mío, si los padres pudieran, pudieran las madres ser eternas, ¿no? Porque me salvo la vida, ahora... Me la salvo de esa vida. Para eso están los padres, ¿no? Exacto. Ese es el trabajo de los padres, cuidar a los hijos y salvarlos. Entonces, ¿qué pasó, Cari? A ver, respira, toma un poquito de agua, coge. Toma un poquito de agua, respira y termíname el cuento, porque no te me puedes ir en el llanto ahora y dejarme así con la niña secuestrada. No, no, es que son las vivencias, amor. Ha sido una historia dura. Y entonces... Si es duro oírla, imagínate tú haberla vivido. Digo, bueno... La ganaron a la niña. Recibe la llamada. O regresa o... Cuando recibe la llamada, él le dice a ella, llama al Capri, a la mujer, mi mamá ahí. Llama al Capri, nosotros lo dijimos también, llama al Capri y llama a Fidelito. Llama, ahora mismo no pasa nada, que lo saquen de ahí. Aquellos eran, nosotros, si no fueron ellos bien, no fueron ninguno. La gente mía, la gente de nosotros. Bueno. Van y le dan esa llamada y le dicen, Angelito, tienes que virarla. Angelito, tienes que virarla. Esta gente está fea. Angelito, esto no conviene, tú sabes. La mujer es muy... Ella es algo grande también que tiene que ver con los comunistas. Silvia. Estaba en la Plaza de la Revolución, en las oficinas. Tienes que virarla. Y encárgate de decirle lo que ella tiene que decir. Llegando aquí, pero tienes que virarla. Lo que tenemos aquí afuera es una huelga. Ahora mismo. Bueno. Angelito cogió. Bajo aquella metrajeta. Se nos quedó mirando. Me cogió por el pelo. Y la tranca que me dio, la que yo nunca me he andado en mi vida. Ni mujer, ni hombre, ni nadie. Me dio galleta. Me escupió. Me dijo chivatona, cochina, descarada, puta. Para el piso, para tapar por la costilla. Me acabó de reventar boca partido. Comunista. Cochino. Descarado. Abusador. No tengo ya ni. Porque ahí te dieron por todos lados. De hecho, yo tengo cirugía por cosas graves. ¿Ok? Que pasaron porque no es lo mismo que tú lo des a que te lo cojas. Claro, claro. ¿Viste? Ah, porque tuvo sexo contigo allí todo. Todo. En violencia. Desde él también. Si él, yo era su favorita. La mulatona, la grandona, la triañona, la bambona. Esa es mía. Si él era, yo era de él. De su propiedad. Estaba vendida, pero ella era de su propiedad. El asqueroso ese. Ok. Entonces, ya me paró. Nos montó para el carro. Claro, la señora salió para afuera para darle unas cosas. Salió a la ducha. Finalmente. No, la vieja, él se fajó con ella. Discutió con ella. Cuando ella sale corriendo en vuelta en el deso. ¿Qué pasó? Porque él entró diciendo malas palabras en alemán. Sí, claro. Me imagino que le digo. ¿Por qué la dejaste sola? No la cuidaste. Che, pero yo no sé por ir para allá de las palabras alemanas. Yo entendí un poquitico por el tiempo que estuve ahí los tres meses. Pero realmente sabía que había una guerra formal. Y entonces, él cogió y nos paró. Y no nos dejó ni entrar al baño. Que ella se estaba orinando la rubia. Nos metió para adentro. Cogió todo. Le dijo a ella, dame los papeles. Los fordes de papeles. Los pasaportes. Parece la madre. Esta gente le dijeron, olvídate de la llamada. Tienes que tirarla. La rubia la dejan para acá. Le dije, no, vende. Mátame, es lo que tú quieras. Ella se va conmigo porque yo la metí en esto. Yo la metí en esto. Yo le dije, la llamada. Me dijo, ¿por qué llamaste? Te lo dije, ¿por qué llamaste? Y empezó con un ataque pánico. Le dije, tranquilízate que te vas conmigo. Digo, si ella no se va, papi, ya véndeme para Turquía. ¿Qué vas a hacer? Me vas a cambiar por 10 camellos. ¿Qué es lo que vas a hacer conmigo? Haz lo que tengas que hacer. Pero si ella no se va conmigo, yo no me voy. Porque la que llamé fue yo. Me siento culpable, ¿viste? La metí para el carro. Y la coge así, la empuja por la espalda. Y la metí. Y en el carro iba como una loca. Por ir para allá, parando el punto del camino. Porque tú sabes que desde la frontera hasta allá son horas y horas y horas y horas y horas que no paramos. Eso fue hora de parar nada más en los lugares que hoy iban a comer algo. Echaban el asiento para atrás, descansaban y dale y dale y dale para arriba. Fuimos para Berlín. Cuando fuimos para Berlín, así con aquella facha que ve a Cuba, con aquel mal aspecto, nos llevó al front desde ahí del aeropuerto. Entonces la muchacha de las que chequea los papeles, hace así y me mira. Yo estoy con la cabeza... ¿Por qué tú estás toda golpeada? La boca partida, las rodillas, como las vas a ver ahí, desbaratadas. Y entonces me dice, ¿qué te pasa en alemán? Y yo le digo, ¿qué está preguntando? Dice, ¿qué te pasa si no se te ocurra? Los cabecis raspados te dieron un entregolpe. Le dije, nada. Todo está bien. Todo está bien. No pasa nada. Le di a la rubia ni una lágrima. Aguanta. Bueno, dice él, después que chequea los papeles, ya se quedó así, sospechosa. Nos lleva para el otro saloncito, se sienta. Ok. Primera clase y todo para atrás. Dijo, digan cuando lleguen allá que no les fue bien. Que fue un viaje que no era el que ustedes querían. Que hay muchos cabecis raspados, hay muchos bandidajes. Que yo, Angelito, no pude tener el control porque yo voy mucho a Cuba y Alemania, no se va a un tratado. Yo dije, ¿qué van a matar a este tipo tengo? Pero, como dije, chango, tengo que respirar. Respire, solté por la boca y le dije, no te preocupes, mándame para Cuba porque hasta las reuniones del comité voy a ir. Ya no soy comunista. Yo no quiero saber de salida del país ninguna. ¿Tienes miedo que yo hables? Yo no voy a hablar nada. Repetir la psicología para atrás. Le dije, no te preocupes, un mal viaje. Pero antes de pasar todo esto, que nos volamos algo y no quiero que te quedes sin ningún detalle, antes de llevarnos de aquel calabozo, porque estoy viviendo para atrás en casetes, los casetes son 53 años, muy sufridos y muy tratando de salir de esto, con terapias y todo. Él me dice, el señor que te iba a sacar para México, que es opaco, lo pueden buscarle y localizarle, el escritor, y él pertenece al PRI, al PAN, a todo eso de México, él es grande allá, onda con toda la gente del gobierno. Él me dice, vamos, me saco un día del cuarto, un día que ahí estoy en la foto retratada, que esto es como un pulo hasta grande, que es el que me lo puso, porque estaba desnuda, con una cosa por arriba, estoy con la rodillita así. ¿Estabas desnuda con Paco? No, no, no. Porque te comiste a Paco. Ay, cari, me dejas muerto por este cuento. Me lleva a ir a la hotera a llamar a Paco, que vive en México, a pedirle 25 mil dólares para soltarme. Ah, ok. Y a Paco sabía, sí, a Paco sabía que estaba pasando algo. Que es el que te estaba tramitando la visa para México, que estaba trabada. Sí, él me dice, vamos, me monté en el carro, me llevo a un hotel, y cuando me lleve a ese hotel, a un hotelito chiquitico de esos de guarida, y me mete ahí, ahí se ve el mal aspecto del lugar, ok. Y me dice, llama. Entonces Paco le dice, manda. ¿Pero usted se tiraba fotos en esos lugares? Le dice, Paco, tírame una foto para saber que es ella la que me está pidiendo el dinero, para que tú la sueltes. Ah, y ahí es la foto. Y mándamela, y esa foto me la mandó Paco a mí. Dice, ¿por qué ella está así? ¿Y por qué se arrodilla así? Porque ese puló es grande, un puló, ahí estoy, y él me vio ahí. Todas las rodillas. Tú lo estás poniendo todo, Luis. De patadas en las piernas. Patas por las rodillas. Si tú no te agachas para darlo, usted se muere. Bueno. Violación no es lo mismo darlo. No es lo mismo darlo, darlo, tu cuerpo, a que te violen. Ah, te daban golpes para que se te doblaran las piernas. No, no, para que no te resistas. Es violado. Así seas una mujer la más puta del mundo. Usted está siendo violada. Claro, claro, y tú no consientes, claro, el acto está violado. Exacto. Y entonces me llevó para ahí y me dijo, le vas a decir a Paco, no se te ocurra decirle a Paco que tú estás secuestrada, que yo estoy buscando una vía para sacarte para atrás o para llevarte para México, para donde está, para el grupo. Paco no se creía nada, pero me dijo, pónmela. Y yo estaba en el teléfono y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, ya con 25 mil dólares no sacan todo lo que entrenamiento que él me dio. Y me dijo, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Le dije, nada. Yo estoy bien. Y él me miraba así con una cara y dije, puta, como diciendo, actúa como tienes que actuar. Le dije, Paco, te voy a pasar a Angelito. Me quieren sacar de aquí para México, no sé cómo. Pero voy a poder llegar, si Birna sale y su banda Caribe yo voy a llegar. Paco cogió una locura conmigo, que era, me cogió un cariño y me quería cantidad. Y a Birna y todo, fueron gente empresaria y bueno. Dijeron, Cari, si se trata de 25 mil dólares y que tú te salves. Porque le dijo, el problema es Paco. Porque cogió el teléfono, que los cabecis raspados han cogido con todas las bailarinas que tengo aquí. Y yo tengo que sacar a esta gente. Le dio el número de cuenta y todo. Le pasaron entre él y Cinto los 25 mil dólares, que era el otro señor que trabajaba con él. O sea, que los metían miedo a ustedes como en Cuba, como los americanos. Vienen los americanos, ustedes bien los cabecis raspados, bien los cabecis... Igual que, bueno, como los mexicanos cuando te secuestran los Zetas y piden dinero, te dicen, ¿cuántas familias tienen Estados Unidos? Vamos a empezar a pedir dinero, ¿ok? Así mismo trabajan ellos. Entonces pidieron por mi 25, por otra pidieron no sé cuánto una familia de América de aquí de Estados Unidos. Empezaron a pedirle dinero a la gente antes de vender la patulquía, porque por aquí no sabe más. Claro, cogía por aquí, cogía por allá. Cogía por aquí, cogía por allá. Bueno, me saca de ahí, yo digo, ¿es verdad, Angelito? Yo con aquella cara de monga que estoy ahí, tú me viste. Toda... ¿Es verdad que me vas a dejar ir? Y te dice, no, tú te vas a patulquir. Y me dice, estúpida tú eres. Le dije, empecé a llorar y le dije, yo sabía que es una mentira más tuya, ¿viste? Me engañaste. Me engañaste. Qué vulnerable, ¿no? Qué vulnerable ese... Pero esta historia que entienda la gente... Salir de puga corriendo. Que te puede parecer fantasiosa, te puede parecer adornada. De hecho, yo estuve escuchando a gente en TikTok y todo, gente que escuchó tu historia y que se conectó, ¿no? Se convirtió viral esto. Incluso había gente que decía, Kari, que tú formabas parte de eso. Ajá, sí, como que yo era... Gente como que tú eras la... La que trabajaba con la hija. La búlgara, la búlgara que cantaba en el baño. No era ninguna búlgara, eras tú. Exacto. Dice la gente. O sea, que tú formabas parte de la trata... Del show, de Blanca. Del tráfico, que tú eras socia de esa gente, que tú formabas parte de eso. Y que cuando eso ya se vio en peligro, pues entonces tú fingiste ser una víctima. Ser víctima. Claro, como lo de Gloria Trevi. Ajá. Algo así que ella se al final... Sí, la gente, la gente eso, pero bueno, ahí sí ella estaba enamorada de él y tenían todo ese negocio. Pero la gente dice eso de ti también. Sí, mucha gente es que... Y bullying y todo. Tú sabes que yo a ellos me tiro piel y yo les tiro flores. No, con esta gente, por eso te lo digo a ti también. No, no te falles con nadie a esta gente. Usted es próspero a la alcaldía. Usted no tiene ninguna necesidad de fallarse con nadie bajo el mundo. No te hace falta. No, no, yo no me fallo, pero te cuento todas las cosas que oí. Cuando tú ves, después de haber sufrido esta historia... Tienes que ver los pros y en contra. Después de tú haber sufrido esta historia, oír a gente decir, nada, ella también formaba parte de eso, ella también era como parte del engranaje, de la plata. Claro, y este hombre y macho, camacho, y todo lo que dicen ellos, a ellos, los respeto. Gracias a ellos estoy en la plataforma en tal altura, porque los haters piensan hacerte daño y lo que te sube. Claro, y te sube. Te elevan y eso es lo que... Ellos piensan hacer un bien, un mal. Pero esta historia que tú nos cuentas es tu historia. Es mi historia. No, no es historia de otra persona, es Miladis Caridad Cruz Gómez. Bueno, cuando nosotros salimos, ¿por qué parte me quedé? Y vas a ver, estabas en el counter de dinero del aeropuerto. Cuando regreses, di que no le fue bien. Y si hablas, y si hablas, sabes que tu familia, que aparte de tener antecedentes políticos, como te dije, que mis tíos lo iban a fusilar cuando empezó la revolución, que mi abuela le dio un infarto, no la conocí, que mi papá fue preso por Pacheco, que era el del escorta de Fidel en la casa de descanso de Pinar del Río, que él tenía una casa de descanso, pues ya yo tenía toda esta trayectoria, que no tuve 15, ni 14, ni 13, bueno, ya venía con una trayectoria. Me dijo, nada más que en Cuba iba a una llamada, tú, tu familia y todo el mundo van presos y acabamos en dos minutos, porque tú sabes quién está detrás de la historia. ¡Calladita! Fidelito. Me hizo así por la boca. ¡Calladita! Te ves más bonita. Te ves más bonita. Pero fíjate que tuviste mucha suerte, porque ellos no dejan cabos sueltos, Cari. No, no dejan cabos sueltos, claro. Ellos generalmente... Yo estuve como tres o cuatro meses en Cuba y tranquila. Por eso es que ellos se han mantenido en el poder. Cuando la DEAL descubrió el tráfico de drogas por Cuba... No, yo estoy viva de milagros. Fusilaron a... Fusilaron a... Fusilaron a... Fusilaron a... Fusilaron a Ochoa. Ahora, con el peo que hay, mira lo que... Lo que están haciendo. O sea, ellos siempre... Fue un señor a un lado dos o tres veces y ellos estuvieron dándonos vueltas. ¿Te vigilaban? Sí. Estuvieron dándonos vueltas. Era bien vigilada. La muchacha estaba concentrada. Estuvo un mes desaparecida en su casa, sin salir. Vaya, yo estaba de barata. Se incorporó. Está bailando. No hay chisme. Nunca volvió. No hay nada. Nunca volvió a... No habló. Nunca habló. No. No, no, mi mamá sí sabía. Mi mamá me dijo, Dios te libre con un Dios tan padre. Si tú nos quieras, nosotros, tu familia, cállate. Cállate que en algún momento vas a salir. Maneja las cosas. Hay reunión del comité. ¿Y cuándo te dejaste? Presente. Hay guardia en la esquina. No dice guardito. Presente. No, un cambio total. Me imagino. No, si yo hay una jana de caer la piedra a todo el mundo. Me imagino. Hay que pagar la MTT. Aquí está. Ya pagué. Cari Cruz, anota. La cabeza del puerco para Angelita, la de la Cardosa, que yo me imagino que ellos tenían. Porque dice Angelita que ella recibió llamada a Angelito tres veces ahí. Tenía el número. No, no me la pongan. Solamente para llamar. Para saber cómo está. Cómo ella está. Ah, que es que eso ya hay. Tú las has visto comentando. Las has visto en broma. No, no, no. No le hacía esas preguntas formales. Pero le decía eso. Nada más estoy llamando para saber de Cari. Todo está bien. Estamos preocupados por ella. Es que no es fácil. La Alemania. Estos cabecitos raspados. ¿Sabes? La muchacha que... Ellos hablaron mucho. Él habló mucho con Angelita del comité. Sí, para que ella chismeara. Dice, no, si hasta la cabeza del puerco de la Cardosa la compró ella. ¿Y cómo es que tú vienes para acá, Cari? Ok, Paco, de nuevo. Ah, con Paco. Con Paco. Virna y su banda Caribe, que está aquí en Estados Unidos. La puedes buscar y entrevistarle igual. Virna, me dice mi amiga Diana, me dice, mira, es Virna y su banda Caribe. Ya si se va, ya están todos ready ya. Pero ya habían pasado tres o cuatro meses. Yo le dije, ay, Diana, Dios mío. Yo quiero irme, pero... Dice, mija, tú no confías en Paco, que hasta dinero le quitaron por ti, por tu madre. Ahora sí, padre, me va a hacer perder el cerebro. Yo le dije, mi mamá me dijo, no sé, me da que sí porque Diana estaba contigo desde una niña. No pienso, México. Es de la única forma. ¿Por qué esta gente tarde o temprano? Me dijo mi mamá. Y el Tommy, un muchacho del barrio. Ellos te van a hacer algo, te van a tragar, te van a ir a empresa por cualquier cosa. Aprovecha el viaje. Y si no te paran y te dejan ir, perfecto. Ya tú estás más que chequeada por cuatro meses. Tú vas de gira a México por tres meses y tú vas a virar para atrás. Sí, porque además te dejaron salir, que eso es muy raro. No, y me dejaron salir, obviamente. Y me hicieron muchas preguntas. Me hicieron preguntas que si yo pensaba que dame, irme, esto. Es nada, cuando te ponen la tarjeta blanca. Le dije, no sé cuál es la cantidad de preguntas que me dieron para algún de eso. Le dije, no sé por qué. Yo sigo siendo bailarina, cantante. Yo soy una mujer que yo no dejaría mi familia en Cuba. Yo soy una persona que a mí mi Cuba me encanta y mi revolución. Porque ahí sí se me metió el verdadero. Arbita, ¿cómo dice? Arbita. El chango, el diablo verdadero. Yo le dije, sí. Yo, claro que voy a virar para atrás. Aquí no hay ningún problema. Van, van, angelita, mi hijita, ahora sí vira, no te vayas a perder. Todo el mundo, niña, tú estás loca, más nunca. Dios me libre. Dios me libre. Mira, niño, yo no me creía ni que yo había pasado en el aeropuerto de ahí para allá. Mi mamá me hizo. ¿Tú creías que era mentira? No, 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 no. Cuando yo me vi en ese avión, yo pensaba que me iban a bajar del avión y todo, porque el pánico de que tú, tú tuviste un problema en Cuba, ¿no? No sé. Pero cuando tú vas a salir, ¿qué sientes? Cuando tú vas a salir de Cuba, miedo. Cuando tú vas a ir viendo de visita, sientes miedo que por H o por B digan, a Otavola no me lo dejes salir. Porque ellos mandan, ellos desaparecen, ellos matan, ellos secuestran, ellos venden mujeres, ellos tienen casas de prostitución en Cuba. Había un embaradero, que de hecho una amiga mía me había hablado, embaradero, que era para estar con los grandes, los comunistas. Sí, Roberto y Corrobaina, toda la web que tenía de vender cubanas. Exacto, prostituta, creo que en Guanao había otra casa también, que era como si fueran los prostíbulos antiguamente. Claro, pero para eso está Tropicana. Sí, ahí llegaban todos los carros. De hecho a mí me propusieron eso muchas veces. En la agencia Actual, la agencia Actual, cuántas actrices mandaban a eventos y no eran eventos. Hay una cantidad de historias. Hay gogó, yo no sabía que había gogó, mira hay gogó con tú y todo, para que ellas bailen bueno ya, nada. Entonces yo hice así y me fui para México y cuando llegué a México, Virna me dijo, Cari dale pensaje al estilo de otro, le dije no, Virna. Voy a cruzar la frontera. No, Virna, porque me pueden mirar de aquí para Moanao. Y me dijo, ay Cari vieja, pero para que el coro, esto y lo otro. Le dije, Virna me voy, le dije a la amiga mía Diana, me voy. Me dijo, tú estás loca, le dije me voy, dime cómo. Entonces Paco me consiguió un agente y llamé a Nelson, un buen amigo mío de aquí, Bavalao, que conocí un mexicano, americano, que pasaba la gente. Cuando aquello era en el año ya 98, ni pies secos, ni pies mojados, eso, pies secos, pies mojados. Que tenía que pasar escondido y te podían deportar hasta para Cuba, ok. Entonces, me consiguió el contacto, me monté en Cancún, Ciudad México, Ciudad México, Monterrey, después una guagua, un hotelito, ahí me fueron a buscar y me brincaron la frontera. Yo no sé nadar, aparte de ser oficial, no sé nadar. Un día me mandaron a cuidar una piscina aquí con una pila de niños de guardia de seguridad. Yo dije, dime tú si uno se oye, yo era con el palo, sacándolo, oye, porque si me caigo en un uniforme, yo nunca aprendí a nadar, para que tú veas, fui deportista, pero la matación nunca. Yo soy aperrito. Bueno, pasé la frontera, gracias a Dios. De hecho, le dije a... ¿Y por qué tantos años guardar esta historia? 26 años, porque... Si cuando pudiste llegar, pudiste haberlo tirado todo al medio. No, 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 yo tenía 16 personas en Cuba. Yo me gané el asilo político con Ricardo Bolfil, que en paz descanse, que es de los derechos de... Me imagino que lo conoces, Ricardo Bolfil. Sí, claro. Ok, yo tengo hasta la carta de Ricardo Bolfil, porque él sí me senté y le conté la historia, todo. Aparte, ya tenía el contacto de Ricardo Bolfil, porque el padre de mi hijo, del hijo mío, que es policía, ok, que fue el que me ayudó estando muy preso y todo, y él lo que quería era un hijo, y yo dije, te voy a dar un hijo para ayudar a mi papá. Ok, tenía que ayudar a mi papá. Él fue también preso 10 años por el rescate del Cometa, en Cuba, en Cabecilla, con armas largas en Cuba para rescatar al Cometa. Le pusieron 10 años y yo iba a verlo con aquella barrilla, a sacar cartas de la prisión y cosas escondidas a las denuncias. No, tienes que volver a venir, Cari, porque es que es demasiada historia. Sí, es muy fuerte. Demasiada historia y tienes que venir y hablarme de la música, porque mirá que se acabó el tiempo. La gente de Comino te regala esto. Ay, gracias, mi amor, gracias. Revísalo a ver si te gusta, porque no me han podido hablar de la música, no me han podido hablar de la música. Me quedé todavía en el paso de la frontera. Yo me quedé esperando lo que hicieron con la niña en Cuba, la niña que le... No, porque ahí al llamar... No, ya la voy a llevar. Él me hizo una llamada en el aeropuerto y yo llamé. Y yo dije, ya yo estoy para Cuba. Ya cuando, antes de montar el avión, él coge el teléfono y hizo una llamada. Entonces mi mamá ahí se retiró de las puertas. Aparte que antes de retirarse mi mamá, se rodeó la casa con carros de la unidad del Capri, que era lo más cerca que había, del Capri, completo y las hadas y todo, aquello se llenó. Y mi mamá dijo, hay que irse de aquí ya. Porque él me lo puso y dijo, tú estás segura. O sea, la niña no llegaron a llevársela. No, la pusieron en el paripé. Era un retén, mi mamá es muy buena para eso. Fue el paripé, fue el paripé para... Para poder hacer eso. Para presionar. Ya llegué a Estados Unidos, como te dije, para no cantarse y a cortártelo. Y ya, ok, cuando llegué a Estados Unidos, la música no lo podía hacer otra hora, porque aquí para llegar y hacer la música de una vez, tienes que tener un padrino que te bautice. Yo padrino que me bautice, aquí no he encontrado. Fue José Lugo, sí, quería todo. Se gastó más de 50 mil dólares en la producción de Mejor Que La Medicina, fuera de aquí. Le da leucemia, se me muere. Digo, ya, no. Sí, no, está duro. No, yo cogí mi música. No, no, esa historia. O sea, el único que encontraste que te iba a ayudar, le dio leucemia y se murió. Se muere, que lo puedes buscar, José Lugo, el creador del gran coro de Puerto Rico. Ay, cari, pero es que es muy fuerte esta historia, amor. De hecho, los coros de Mejor Que La Medicina, lo hicieron Gisbertico Santa Rosa, si estás por ahí, y Víctor Manuel, ok, de Mejor Que La Medicina, los coros lo hicieron ahí en Puerto Rico. Porque la pareja que tuve aquí, manager mía, tenía como siete, ocho clínicas, le iba muy bien, tenía dinero, invirtió. No, invirtió mucho dinero. ¿La llevaron presa? Dímelo, dímelo ya para levantarme la mesa y marcharme. La pareja que te ayudó aquí cayó como tarjetera presa y lleva conmigo 50 años. No, 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 no. No, dime que sí, cari. Pasaron muchas cosas con el problema de las clínicas, pero ella no, no, no. Pero cayó presa. Sí. Bueno, buenos días, señores. Mira. Sin palabras. Y entonces yo digo, mira, cari, cruz de canta. Qué demasiado. Mira, Otahola, de artista, artista, mira, Otahola. Pero changó no te quiere, cari. Otahola, mira, acá. Cari, pero no te habrán hecho el santo equivocado, porque a ti hay algo allí. Pues chuga mi mamá, figura. Pero hay algo allí, cari, que no es normal, hija. Pero eres la hija de la infortuna. Pero me ayudó, me ayudó. Me ayudó. Guau. ¿Te ayudó cuando se murió? No, pero te digo que me ayudó mucho, porque me salvó. Como le dije a Enrique Santos, ¿por qué te sientes? Dígole, yo siento que no tuve suerte y tuve suerte. No, no. Porque gracias a Dios yo estuviera cambiada por 20 camellos. Sí, claro. No, está ahora una vieja allá de 53 años. O muerta. Denle escandela. Te habrían sacado los órganos. No, porque la vieja no sirve. Aunque me vea muy lindo, mírate. Te habrían sacado los órganos o algo. Una mujer rebelde en esas culturas. No, guau, qué lindo. Ábrelo, ábrelo. Aparte, tú te imaginas tú con ese hombre que vivía en ti. Ay, Dios mío. No te puedo explicar. Este Dariyan. Este Dariyan. Tú te imaginas tú en Turquía, en un harén. Ay, Dios mío. Echándole fresco a esa gente así. Señor. Y tú con cara de sacar ese Miquillán que vive en ti. La más cómica que tú tienes que hablar es con Mima, que Mima dice. Déjame ver qué dice la taza. Tú verás, qué linda. Dice. La secuestrada, no me digan. No, chico, ¿cómo vas a decir eso? Eso, eso. Me va a encantar. Oh, my God, Cari. Guau, mi amor. Mira, Cari, libertad, mira. Guau, libertad. Guau. Oye, gracias, de verdad. Gracias, ¿cómo se llama? Libertad y Cari. Para que entierres ahí. De que cuando llego aquí, digo. Bueno, ¿y qué voy a hacer? Primero limpiar casa. Raspar paredes con las azueras mías. La abuela de mi hijo. Raspar por aquí, por allá. Que ya me recibió en su casa. Gracias a ella. También ella es de los políticos. De su clan fuerte de los políticos aquí, como tú. Que están. Ok. Y entonces, me dijo. Mira, aquí lo que hay es. Mira, para limpiar piso. Para raspar cristales. ¿Por qué? Pues los restaurar. Aquello, cuando no tenías papeles. Y yo pedí un asilo político. Que en el 2000 entró mi mamá con mis hijos. Porque fue la parte silenciosa. Y a ellos, saqué a ellos, a mi silvio y a mi madre primero. Después a mi hermano, con las amistades mías de México. Con la mujer que la traje. La casé con una gente allá que se sacó el bombo. Ok. Las dos niñas vinieron con ella. Después ayudó a mi prima. Se le puso un afidevil. La amiga mía, la que me ayudó, la manager. Para ellas poder venir. Sí. Sí, un explote grande. Bueno. Entonces, no, yo dije. Oye, tengo que tragarme una gallina y ir al baño. Prieta. Pero que sea prieta las que tú tienes el patio. Ay, pero yo con la mitad de esta historia. Ya yo me hubiera entregado a los cabezas y raspados. No, entregado. Ya yo, en el medio de toda esta historia. Ya yo gritaba. ¿Dónde están los racistas que me maten? Que me maten. Pues esta gente me está. No es lo mismo que te entre uno o que te entre veinte. Bueno. Y entonces, guardé todo lo de mi música. Y yo dije, mira, te voy a decir una cosa. El artistaje, el modelaje, la canturía. A mí lo que me ha traído es secuestro, golpe, violación. Partía de cabeza. Estos comunistas casi me matan. No. Esto como que no es para mí en este momento. Guardado. Los temas masterizados y todo. Porque se masterizaron con instrumentos en vivo. Lo guardaste todo. Y ahora lo estás sacando. No. Me llaman de República Dominicana. Porque yo lo había tirado. Ahí hay mucha gente secuestrada. No vayas allí. No. Bueno, en República Dominicana. Porque tú le hagas caso a la gente allí. Que ahí también hay sus cosas. Sus mafias. Sí, porque el problema de la República Dominicana. Que yo tuve una pequeña discusión con un dominicano. Es que ellos dicen que Fidel Castro le hizo casas a ellos allá. Y le entregó casas. Y que Fidel hizo mucho por ellos. Pero eso es ignorancia. Yo sé. Y entonces ellos como que no le puedes hablar mucho de eso. Pero bueno, me hicieron el favor de tirarme Rey Contreras. De decirme, Cari, ese tema tuyo está tan bueno. Y aquí todo el mundo, cuando tú estuviste, que estuve en los barros. Y donde la gente puede oír tus temas. Están en todas las plataformas digitales ahora. Sí. Ahora van a subir hoy cuatro temas más. Tengo ocho. Spotify, iTunes y todas partes. Y en YouTube, ¿verdad, mi amor? Búsquelo. En YouTube también. Búsquelo, por favor. Cari Cruz. En todas partes. Cari Cruz Music y voy a estar en La Casa de la Década, ok, el día 13 de abril presentándome mi primer concierto. ¿13 de abril? Ahora el 13 de abril. ¿Vas a cantar en vivo? Sí, voy a cantar en vivo. Ay, Cari, y va a ser bailarina y todo. Sí, quieren que... No la secuestres. ¿Dónde es que quieren que cante? ¿En el Estadio Marley? ¿No? ¿No? No, ok. A mí me encanta Cari, porque Cari es un personaje... Un personaje histórico. Es Angelito de Miami Vice. Dice que te parece Angelito de Miami Vice. No, que si el secuestrador... Ah, el secuestrador es el... No, chico, que va a ser Angelito de Miami Vice. Angelito es lo que se echa tanto polvo en la cara, se le escapan las secuestradas. Y esto es agua de mi música y viene lo... Y será gente que se quedara para que siguiera contándole esto. ¿Viene mi música? No, porque cuando yo termine esta entrevista, yo me tengo que ir a suicidar. Ya. Porque esto es... Esto ha sido agotador. Ale, Ale. Hay una pila de historias como las de Cari. Yo sé, yo sé. Muchísimas, Ale. Y entonces, yo dije, la música no es para mí. Ay, ¿qué puedo hacer? Me hago novia de una muchacha que era militar y tenía un de esos campos de tiro y todo. Digo, para las licencias, ¿qué hago? Pasar la escuela. La de security después, porque ya no quería limpiar más pisos y romper paredes. Y ahí te hiciste security. Ahí me hago seguridad, después me hago escorte, sé que un tipo de protección, ok, que tengo mi certificado. Yo te voy a contratar para mi compañía. Dale, mi amor, tú te imaginas. Ay, Cari, tú y yo en la limosina, yo en las caravanas y tú me vas haciendo el cuenco. Y tú te imaginas. Y entonces cuando me violaron, ahí yo, cuando yo salgo por el hueco del carro. No, y los gritos, mira, Otahola. ¡Malditos cobristas! No, Otahola, cuando vayas para la calle 8 para el mensaje me lleve, que cuando yo meto cuatro gritos ahí, todo el mundo se arrodilla. ¿Verdad, Cari? No, si yo te acompaño. Eres una seguridad imponente. No, aparte de eso, olvídate. Padre, vida, libertad, chacho. Pero tú vas tus patas y tus cosas. Mis cosas y mis estragones también. Pero con la espalda dañada, con la cortilla flotante. No, no, mira, estoy heavy. Eres una seguridad que me va a caer ahí destruida. Después de la entrega, porque a mí me han dado. No, no, tú me puedes buscar en el Facebook. Cuando yo cuidé a las azahas, muchachas, a mí una mujer me dio esto una mordida en el brazo. Ay, que más se molesta. No, pero Cari, no, ¿ves? Te persigue el infortunio. Cari Fortuna, de Malvino Fortuna, ¿te acuerdas? Me he peleado con morenos altísimos de que en concierto he habido problemas. Y es que como sacas ese consorte que tienes adentro, ese hombre y esa fuerza. Y yo les doy, pero les doy duro. De verdad duro, Cari. Sí. Ay, Dios mío. Sí, tiene que ser. Lo que yo tengo arriba es lo mato a martillazo con la mano y se hace la idea de la mano que es un martillo. Entonces, pues, martillo. Entonces, ya yo digo, no, yo oficial. Me pongo para una compañía de investigación, ok, con Rafael, Leslie, me ayuda con toda la licencia. Dale, paso este examen, este loco. Ay, pero yo no sé mucho inglés, no importa. Aquí hay policías que llaman y tienen que hablar español. Y aquí hay seguridad que cuidan el lugar y tienen que... Empecé cuidando. Que me decían, oficial palito la gente para el bullying y la cosa, tú sabes. ¿Oficial palito? Sí, palito como de Cuba, los de palito. Ah, de que tenían la tonpa. Sí, que decían que oficial, para joderme, oye, que tú eres un oficial palito, que si yo lo sé, ya no importa la gente, se reían. Y otras, entonces ahí empezaron las fanáticas. Nada más que yo me pelo, que me quito el hambre, que mi papá me quería matar. ¿Y quién te hizo la ceja, Kari? Ay, niña, me va a matar. Que llevo todo el día preguntándome eso. No, yaima, yaima, me va a hacer la ceja. Gracias, mi amor. Te lo vas a quitar y te lo vas a arreglar. Me lo vas a... Cuando se llegó aquí en el 98. Sí, las que se usaban eran así. Niño, por tu madre, son dos palos. No, pero tranquila, eso se arregla. Ahora te la quitas. Ella me dijo... Porque ahora mismo eres Homero Simpson. No, ahora mismo... Ta, 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 te la quitan con una pistolita. K, 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 k. Mira, ahí yo me encuentro... No, si esto es un amor. Arriba de esas, te hacen una nueva, Kari. No, de verdad, porque yo llevo todo el día. Viendo la violación y todo el cuento. Y yo lo que me pregunto, ¿qué es lo que te iba, verdad? En lo que tú me estás preguntando y yo me pregunto. pero cuando a ella la secuestraron tenía esa ceja esa ceja te la hicieron aquí ahí están en la foto pero tú metiste presa a esa mujer la que te hizo eso cuando yo llegué a todo el mundo de hecho me encontré a él la hermana de mi amiga la bailarina Diana y me dijo niña mira esto igual que tú fuimos a la misma que nos hizo dice Dios mío que furia llegamos aquí yo tenía una ceja lo más bonita bien artística bonita con pelito y todo y yo dije no aquí la onda es la ceja pero es que antes usaban así también mira a mí me a mí me cuando cuando empezó a cambiar los tiempos que han venido tantos años llevo 26 27 años aquí que yo veo que existe la de una por una yaima me llamó hace dos o tres días y me dice Cari me vas a volver famosa aquí en mi lugar ven para acá que te las voy a hacer de gratis te las voy a borrar en dos días te lo borran y te lo voy a hacer te va a salir postilla te lo quitan con láser cuando se te cae la postilla pero Larry me dijo si el concierto es el 13 figúrate tú y voy a tener ese postillaje no 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 si te vas a presentar no puedes no yo dije porque eso demora y estas cejas que te hicieron que son como el el dolphin se usaban mira la diosa se usaban la diosa igual también se usaban era y verde se le ponían azules y eso que me hemos hecho no la diosa se mantiene carmelita si porque me doy mi lapicito también pero cuando no está el lapicito la ves negras azulosas una horribilidad mi mamá me dijo te mataste bueno no no pero eso se arregla niña ya yo dije bueno oye si tú has logrado sobrevivir a todo lo que me has contado entre aquellos fiera que importa esa docena ya no a mi me da lo mismo ya yo me tiro un cuarto menguante en un ratito y entonces le dije yaima ahí tengo la llamada de maíz yaima óyelo a ver para acá dale que yo te la borro mamá tengo concierto tengo miedo te van a quedar bien me dijo vas a hacer mi reto para todos los haters que se han burlado de ti cuando vuelvas a venir que si la ceja que si no no lo pagan los hombres tienen papado así mismo ok entonces la ceja te la tienen que arreglar tocar modernizar pero más nada lo demás entonces quédate así empezaron con le pagan OnlyFans o si tengo OnlyFans ah no lo sabía toma no no pero esta es la segunda toma la segunda pero encuero la bola no porque como me empezaron Ay Karen espérate ya espérate espérate yo me meto pero dime que sale el calzoncillo sale Manolo sale Manolo hay calzoncillo con una cosa ay caraciosa no pero una cosa real real porque es que todos van a ver lo más lindo que mis fanáticos todos son hombres mujeres hombres casados y todo pero encarnados es Manolo no no es como todo en la vida es como todo en la vida tú sabes la doble vida la doble vida tengo que terminar tengo que terminar bueno cierren que también síganme en OnlyFans que gracias a OnlyFans he podido grabar mis temas gracias mis seguidores los amo muchísimo porque si no como yo no tengo padrino que me bautice yo misma me he pagado mis temas y mis arreglos hasta ahora que tengo mi director que se está ocupando de los últimos estos temas que hemos grabado Larry si Larry Larry mi amor que me dijo vamos pa'lante y no te detengas le dije musicalmente la suerte mía fue con Lugo aquí hay mucha gente que no canta y son famosos y no salen de Cuba vas a tener la posibilidad de hacer lo que tú quieras y no salen de Cuba y no salen de Cuba has sobrevivido todo hija ya esto esto es lo que queda es lo bueno porque ya después de todo lo que me has contado me dijiste en la parte que por qué no hablar no 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 ya ya estoy en la parte de despedida ya despedida ahora mismo voy a hablar con la hermana del parón que la traje hace seis veces ya estoy en la parte ya mi hermana está aquí pues ya ahora yo voy a desbocarme y se te va a libertad y nos vemos nos fuimos cuídense Toma búsquenla búsquenla aquí un personaje en todas partes búsquenla Toma viene a comer coge tu hot dog aquí ah coge tu hot dog aquí y coge tu Cari Cruz Toma como da ahora el nuevo Oscar de cuídense cuídense gracias Cari te amo